El mundo del cine y la televisión comienza desde aquel apresurado año. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 1076 Lin Jing. Wan Mola miró y dijo, tal vez tengas razón, pero esto es demasiado injusto para ti. Ruan Wan sonrió y dijo, parece que no entiendes a las mujeres. A veces tienen un coeficiente intelectual alto, pero algunas eran muy ingenuos cuando eran jóvenes. No hay justicia ni injusticia frente al amor, solo amor o no. Después de escuchar las palabras de Ruan Wan, Wan Mo pensó mucho. Después de viajar por tantos mundos, pensó que ya entendía. Las mujeres están muy bien, pero después de escuchar las palabras de Ruan Wan, Wan Mo se dio cuenta de que en realidad no entendía a su grupo en absoluto. En ese momento, pensó en Zou Jin que se iba al extranjero, lo pensó ella cuando tomó esta decisión. Los dos se quedaron junto al río durante mucho tiempo sin hablar. Finalmente, Wan Mo dijo, está bien, vámonos. Originalmente quería ir de compras contigo hoy, pero no esperaba que escucharas una historia tan aburrida. Ruan Wan. No, me siento muy conmovido. Aunque lo que contaste es una historia, parece lo que realmente me pasó a mí. Al día siguiente, Ruan Wan regresó a Hin Lin con Wan Mo y los demás. En el camino de regreso, Wan Mo y Ruan Wan parecían dos viejos amigos. La conversación de ayer junto al río hizo algunos cambios en sus corazones, pero no lo sabían. Esta vez Wan Mo regresó a la escuela con honores y fue recibido por los líderes de la universidad, quienes también le entregaron recompensas materiales. El profesor Liu también reveló información interna de que sería nominado por la universidad como el próximo estudiante universitario destacado. Ese día, nevaba intensamente en el cielo. Wan Mo acababa de ser liberado de Hin Lin por la noche y se dirigía de regreso al dormitorio. En una noche como esta, nadie podía quedarse afuera en el frío, por lo que no había muchos peatones en la calle. Pero en ese momento, Wan Mo vio una figura furtiva escondida detrás de la cabina telefónica. Después de acercarse, Wan Mo vio desde la distancia que las dos personas frente a él eran Zen Wei Chen y Aocen. Wan Mo no hizo ningún movimiento, se escondió detrás de un gran árbol no muy lejos del hombre y lo observó, queriendo ver qué haría a continuación. En ese momento, Wan Mo vio a Zen Wei Chen y Aocen en la distancia teniendo una discusión feroz, y luego no supieron lo que dijeron, y los dos se abrazaron nuevamente. Después de eso, Zen Wei saltó y se fue feliz. Cuando el hombre vio a Zen Wei irse, salió de detrás de la cabina telefónica. Miró a Zen Wei que se alejaba y tardó mucho en mirar hacia otro lado. Wan Mo estaba a punto de caminar hacia él, pero cuando lo vio irse rápidamente, Wan Mo lo siguió rápidamente, queriendo ver quién era esta persona. Las dos personas caminaban una detrás de la otra, a menos de diez metros de distancia, de repente Wan Mo vio un objeto brillante caer del edificio al costado e instintivamente gritó. Ten cuidado. La persona que estaba al frente escuchó las palabras de Wan Mo y se dio la vuelta instintivamente. De repente sintió un trozo de vidrio caer al suelo desde atrás, asustando al hombre hasta hacerle sudar frío. No sabía si la persona detrás si él no hubiera gritado, tendría que enfrentarse. Al rato, una estudiante bajó corriendo desde el piso de arriba y al ver que el vaso que acababa de tirar no golpeó a nadie, suspiró aliviada y rápidamente se inclinó y se disculpó con la persona. Justo cuando una de las dos personas se disculpaba y la otra era humilde, se acercó Wan Mo. Si no hubiera sabido quiénes eran estas dos personas cuando vio esta escena familiar, habría visto la película en vano. Después de que Wan Mo se acercó, le dijo a la estudiante. «Belleza, él está bien, así que no tienes que disculparte todo el tiempo. Hace mucho frío. Deberías regresar». En ese momento, el hombre también estaba mirando a Wan Mo, y también reconoció a Wan Mo en este momento. En silencio. Al ver que los dos parecían conocerse, la estudiante supo que no tenía nada que hacer aquí, se disculpó unas cuantas veces más y luego regresó arriba. Después de que la estudiante se fue, Wan Mo dijo. «¿Eres Lin Hin?» «Sí, esta persona es Lin Hin, el amor de la infancia de Zen Wei. Esta escena es la escena donde Lin Hin y Shihie se conocieron, y justo ahora la estudiante debería ser Shihie, pero ahora que Wan Mo ha intervenido, me temo que Lin Hin y Shihie nunca se volverán a encontrar. Por supuesto, Lin Hin sabía quién era Wan Mo. Siempre se había quedado en esta ciudad. Iba a la escuela cuando no tenía nada que hacer y seguía a Zen Wei desde la distancia. Por lo tanto, estaba muy familiarizado con las personas que rodeaban a Zen Wei. Sin mencionar a Wan Mo y Zen Wei, los mejores amigos del sexo opuesto. Lin Hin la sintió y dijo. «Sí, soy Lin Hin». Wan Mo miró la nieve intensa en el cielo y dijo. «Encuentra un lugar, este no es el lugar para hablar. Tengo mucho que preguntarte y me temo que tú también tienes mucho que decir. Pregúntame». Los dos encontraron un pequeño restaurante en la puerta de la escuela. Lin Hin se sirvió una copa de vino blanco. Wan Mo lo vio tomar un gran sorbo, pero él no se sonrojó ni respiró. O su habilidad para beber fue dotada desde una edad temprana, o fue entrenado en ello. Wan Mo quería creer que él era el último. «Wan Mo, ¿no fuiste al extranjero?» Zen Wei estuvo triste durante mucho tiempo cuando escuchó la noticia de tu viaje al extranjero. «No esperaba que estuvieras en esta ciudad todo el tiempo. Debes tener tus razones. Por no verla, ¿verdad?» Lin Hin parecía tranquilo. Dijo. «Tienes razón, tengo mis dificultades». «Wan Mo, pero estás preocupado por Zen Wei, así que le prestas atención desde la distancia. ¿Verdad?» Lin Hin tomó otro sorbo de vino y luego dijo. «Sí, pero veo que él te tiene a su lado, y ahora ella tiene a Chen y a Ozen a su lado, así que me siento aliviado». Wan Mo se burló y dijo. «No te preocupes. Estás eludiendo la responsabilidad. Ella y yo somos nuestros. En cuanto a ella y Chen y a Ozen, no pienso mucho en ellos». Zen Wei es descuidada y pierde la cabeza cuando se trata de amor. «Puede dar lo que sea. Ella puede. Pero Chen y a Ozen, me temo que no lo entiendes. Es una persona extremadamente egocéntrica, tiene su propio plan claro y sabe lo que quiere. ¿Cómo podría una persona tan realista y un una persona amante de la fantasía como Zen Wei se junta al final?» Después de escuchar las palabras de Wang Mo, Lin Hin no habló durante mucho tiempo. Wang Mo continuó. «Tú y Zen Wei crecieron como novios de la infancia. No quiero saber por qué no la ves, pero no puedes pasar tus responsabilidades a otros. Todos somos sólo transeúntes en su vida. Tendrá una intersección con ella, pero esta es una experiencia indispensable para enriquecerla. Ustedes son diferentes a nosotros, se conocen y los miembros de su familia están familiarizados entre sí. Si hay alguien en este mundo que lastimará menos a Zen Wei, creo que esa persona debe ser usted. Ahora, ¿se siente? ¿Que lo sientes mucho por Zen Wei? Ya que lo sientes, compénsalo en el futuro. No creo que ningún hombre abandone a la mujer que le gusta tan fácilmente. Después de mucho tiempo, Lin Hin dijo luego dijo. «Tienes razón, me estoy escapando un poco y no me atrevo a afrontar la realidad, pero tendré que afrontarla algún día. Este es el número de teléfono de mi unidad de trabajo. Ahora trabajo en la fiscalía. Si Zen Wei tienes y es urgente, puedes informarme, después de todo, no estoy cerca de él a menudo». Capítulo 1077 Reunión en el aeropuerto Wang Mo preguntó con curiosidad. «¿No vas a recuperar a Zen Wei ahora?» Lin Hin sacudió la cabeza y dijo. «No lo viste ahora, pero yo lo vi. No importa lo que hagan en el futuro». La sonrisa de Zen Wei viene del corazón, y en ese momento estaba pensando, si esa persona fuera yo, no podría hacerlo mejor que él. Wang Mo no esperaba que en realidad hubiera hombres que son dispuestos a proteger a las personas que aman desde la distancia. En ese momento pensó en lo que Wang Mo le dijo hace algún tiempo, que podría significar esto. «Pero si fuera Wang Mo, definitivamente no podría hacerlo. Preferiría que ambas partes sufrieran antes que ver a otras personas abrazar a su amante». Wang Mo dijo con admiración. «Eres un hombre de verdad. Definitivamente no podría hacerlo. También puedes ver tus sentimientos por Zen Wei desde aquí». Al día siguiente, Wang Mo no le contó esto a Zen Wei. Sin querer los ayudé un poco. En cuanto al resto, depende de sus propias decisiones. Wang Mo no es niñera y tiene que cuidar de sus vidas futuras. No mucho después de que Zen Wei, Chen Shiaozhen confirmaran su relación, la escuela se fue de vacaciones de invierno y los estudiantes estaban empacando sus equipajes y preparándose para regresar a casa. Debido a que las casas de Wang Mo y Zen Wei no están lejos de Himling, no tienen prisa, no pueden comprar boletos para el tren, pero todavía no tienen autos. Pero los estudiantes que están lejos no pueden estar tan cómodos como ellos dos, compran los boletos temprano y tienen que subirse al autobús cuando llega el día. Varios de sus mejores compañeros de clase cenaron juntos antes de irse. En la mesa, Zen Wei le dijo a Wang Mo. «Wang Mo, tú y yo iremos a enviar a Ruan Ruan y a la hermana Juan juntos a la estación mañana. Tienen demasiadas cosas. Somos chicas otra vez, y este es el momento para que demuestres tu fuerza». Cada vez que hablaba con Zen Wei, Wang Mo no lo decía cortésmente. «Todavía me necesito si te tengo a ti. Puedes enfrentarte a varios chicos por tu cuenta». «Zen Wei, que te jodan, dijiste que soy un marimacho. Levántate temprano mañana, no duermas hasta tarde y reúnete a tiempo abajo en el dormitorio de chicas». Wang Mo dijo impotente. «Esto realmente no es una coincidencia». «Sí, iré al aeropuerto a despedir a él en mañana por la mañana temprano y mañana regresarán a China». Tan pronto como salieron las palabras de Wang Mo, Zen Wei estaba sin palabras, tuvo que dejarla ir y despedir a su novia. Al escuchar las palabras de Wang Mo, los ojos de Ruan Juan se oscurecieron. Desde que ella y Wang Mo regresaron de la capital del diablo la última vez, Ruan Juan siempre tuvo la ilusión de que ella y Wang Mo ya eran amigos pero no amantes, pero ahora, después de escuchar las palabras de Wang Mo. En palabras, Ruan Juan se dio cuenta de que esto era solo una ilusión. Un problema práctico que tenían ante ellos era la novia de Wang Mo, Ellen. Por supuesto, Wang Mo no fue, y había gente para despedir a Ruan Juan y los demás. Después de todo, poder hacer algo por la diosa haría que muchos otakus estuvieran dispuestos, como abrirse. Él no recibió una invitación al día siguiente, por lo que espontáneamente vino a ayudar a Ruan Juan y a los demás. En el aeropuerto, cuando estaban a punto de abordar el avión, Wang Mo y Ellen se besaron apasionadamente como si nadie los estuviera mirando. Esto era algo normal a los ojos de los extranjeros, pero a los ojos de los chinos era inmoral, especialmente en esta era de China. Esta mañana, Xu Xiaoxiao estaba originalmente aquí para enviar a una buena hermana a casa, pero no esperaba encontrarse con Wang Mo en el aeropuerto, y Wang Mo y Ellen también realizaron una transmisión en vivo frente a ellos. Cuando la mejor amiga de Xu Xiaoxiao lo vio, no se sintió disgustada, sino que le dijo a Xu Xiaoxiao, son tan románticos. Xu Xiaoxiao, pequeño hijo pródigo, sabes que quieres un hombre todo el tiempo, date prisa. Levántate y encuéntralo. Deja que tu novio te acoja y te ahorre un día de pensamientos aleatorios. Wang Mo estaba a punto de irse después de ver a Ellen abordar el avión, pero cuando se dio la vuelta, de repente vio a Xu Xiaoxiao. Este es un aeropuerto, a cierta distancia de la ciudad. Según lo entendido por Wang Mo, con la identidad de Xu Xiaoxiao, incluso si ella no condujera hasta aquí, definitivamente habría un automóvil especial para llevarla allí. De acuerdo con la elección de no desperdiciando dinero, Wang Mo fue a Xu Xiaoxiao y se fue. Xu Xiaoxiao estaba un poco indefensa cuando vio a Wang Mo caminando hacia ella y tuvo que ignorarlo. Después de que Wang Mo se acercó, sonrió y le dijo a Xu Xiaoxiao, Mayor, es una coincidencia que te encuentre aquí. Luego vio a la hermosa mujer al lado de Xu Xiaoxiao y dijo con una sonrisa, esta también es una mayor. Dicen que los pájaros del mismo plumaje se juntan, y verte demuestra que esta afirmación es cierta. Las palabras de Wang Mo hicieron que la mejor amiga de Xu Xiaoxiao sintiera curiosidad, así que pregunto, ¿por qué dices eso? Wang Mo, dos mayores hermanas. Personas tan hermosas se han convertido en mejores amigas, ¿no explica eso el problema? ¿Verdad? Wang Mo sacudió la cabeza y dijo, Hermana, estás equivocada. Soy la persona más honesta y normalmente soy muy estúpida. Solo cuando te vea diré estas palabras de elogio desde el fondo de mi corazón. La mejor amiga de Xu Xiaoxiao se tapó la boca y dijo, Xu Xiaoxiao, tu compañero de estudios junior es tan interesante. Xu Xiaoxiao dijo enojado, No lo escuches, su boca puede matar a alguien. ¿En serio, no? ¿No ves ahora que incluso los extranjeros fueron engañados por él? Wang Mo dijo inocentemente, Hermana, me has hecho daño. Ellen y yo realmente nos amamos, ¿cómo llegó tu boca? Parece que soy un cabrón. Xu Xiaoxiao le puso los ojos en blanco y dijo, ¿No es eso lo que me dijiste? En ese momento, el mejor amigo de Xu Xiaoxiao abordó el avión. Después de que los dos se despidieron, Xu Xiaoxiao antes de que el mejor amigo de Xiaoxiao se fuera, ella sonrió y le dijo a Wang Mo, Adiós, joven de lengua resbaladiza. Te daré una tarea. Tienes que enviar al mayor Xu Xiaoxiao de regreso sano y salvo. Wang Mo, no hay problema, prometo completar la tarea, aprender de que tengas un buen viaje, hermana. Cuando se fue, Wang Mo todavía se despedía. Xu Xiaoxiao dijo enojado, Deja de actuar, ella se fue. Te digo, no le prestes atención, de lo contrario habla peligros. Te sientes mejor. Wang Mo dijo sin palabras. Hermana mayor, ¿me has entendido mal? ¿Por qué piensas en mí así? Solo quiero expresar mi gratitud a esta hermana mayor por la tarea que me asignó antes de irse. ¿Cómo puedes pensar eso? Xu Xiaoxiao, soy demasiado vago para prestarte atención. Después de decir eso, Xu Xiaoxiao se fue rápidamente, y Wang Mo la siguió rápidamente, siguiéndola sin detenerse. Efectivamente, Xu Xiaoxiao fue directamente al estacionamiento y se detuvo frente a una corona plateada. Cuando Xu Xiaoxiao vio que Wang Mo lo seguía, preguntó confundida, ¿Por qué me sigues? El autobús está allí, fuiste al lugar equivocado. Wang Mo dijo descaradamente, No tengo que protegerte. ¿Mayor hermana? ¿Qué pasa si te encuentras con alguien con malas intenciones en el camino? Xu Xiaoxiao dijo sarcásticamente, Creo que esa persona con malas intenciones eres tú. Después de decir eso, se subió al auto y Wang Mo rápidamente lo apartó. Abrió la puerta del pasajero y entró. Si hubiera un automóvil, tomaría el autobús. A menos que Wang Mo tuviera una enfermedad mental. Capítulo 1078 Regreso a casa. Al ver a Wang Mo acercarse, Xu Xiaoxiao no dijo nada. Con su personalidad habitual, era imposible que un niño se sentara en su asiento de copiloto, pero para este Wang Mo, Xu Xiaoxiao no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuál es el problema? Aunque solo había conocido a Wang Mo unas cuantas veces, y Wang Mo hablaba con soltura, a Xu Xiaoxiao simplemente no podía desagragarle. En cambio, encontró a esta persona bastante interesante y no le desagragaraba. Solo entonces ella verlo la razón por la que no hice ningún sonido cuando entré al auto. Al ver a Xu Xiaoxiao conducir el automóvil con facilidad en el camino, Wang Mo dijo con elogios. Hermana, tus habilidades son muy buenas. Por lo general, me mareo cuando viajo en un automóvil, pero no había signos de mareo en tu automóvil. Xu Xiaoxiao dijo con indiferencia. No tengas miedo de los halagos. No soy mi abuelo. Puedes engañarme con solo decirle unas pocas palabras bonitas. Los dos siguieron discutiendo así todo el tiempo. No los fueron. Inactivo por un momento. Cuando llegó a la escuela después de la reunión, vio que Xu Xiaoxiao lo había enviado especialmente al dormitorio de los niños. Wang Mo sabía que esta chica era una chica típica con una boca acilada y un corazón de tofu. Después de que Wang Mo salió del auto, le dijo a Xu Xiaoxiao en el auto. Gracias, hermana mayor, te invitaré a cenar la próxima vez. Xu Xiaoxiao dijo enojado. Esa no es una buena idea, invítame. ¿Y tienes que irte? Wang Mo no pareció escuchar sus palabras y continuó. Entonces arreglémoslo, hermana mayor, camina despacio. Después de decir eso, le cerró la puerta del auto y observó a esta interesante mayor. Cuando su hermana se fue, Wang Mo sintió que era divertido discutir con ella de vez en cuando. En ese momento, Zen Wei de repente lo abofeteó por detrás y Wang Mo se sorprendió al verla. Al ver que era Zen Wei, Wang Mo exhaló un suspiro de alivio y dijo. ¿Eres tú? ¿Has vuelto tan pronto? Zen sonrió y dijo con una sonrisa entrecerrada. Sí, si no hubiera regresado tan pronto, no lo habría visto. ¡Qué imagen tan maravillosa! ¿Quién era esa hace un momento? Era bastante hermosa. Wang Mo dijo enojado. Tienes una vista muy aguda. ¿Puedes ver gente sentada en el auto? Esa es hermana, no tenemos nada. Zen Wei dijo deliberadamente. Oye, ¿por qué lo niegas con tanta prisa? No dije nada. Al ver la sonrisa malvada de Zen Wei, Wang Mo dijo sin palabras. Soy demasiado vago para preocuparme por ti. No olvides la hora de la tarde, no te esperaré entonces, dijo Zen Wei insatisfecho. Deberías cuidarte, de lo contrario tendré que hacerlo. Por la tarde, Wang Mo y Zen Wei. Cuando nos levantamos y llegamos a la estación de tren, Wang Mo tenía muy pocas cosas, pero Zen Wei todavía tenía las mismas dos maletas grandes que cuando llegó, una de las cuales era por supuesto, el de Wang Mo. Zen Wei ayudó a Wang Mo a comprar el boleto. Debido a que la distancia no era muy grande, ella compró el boleto. Aunque había un asiento, el vagón bullicioso y el pasillo lleno de gente hicieron que Zen Wei sintiera que era como pelear. Afortunadamente, uno de sus asientos estaba cerca de la ventana, por lo que Zen Wei se sintió mejor sentado adentro. En esta era, la velocidad de los trenes aún no ha aumentado y no hay trenes de alta velocidad ni ferrocarriles de alta velocidad. Aunque Himling no está lejos de su zoo, el viaje dura más de tres horas. No había espacio para jugar al póker y el ambiente ruidoso dificultaba la lectura. No había un teléfono móvil para ver vídeos, por lo que Zen Wei charló con Wang Mo para pasar el tiempo. Mientras conversaban, el tema de las relaciones surgió naturalmente. Zen Wei parecía estar preguntando intencionalmente o no. Wang Mo, escuché de algunos estudiantes en el rincón inglés que Ellen se graduará en junio del próximo año. ¿Vas a regresar? ¿Regresar a tu propio país o quedarte con nosotros? Wang Mo la miró. Zen Wei se sintió culpable cuando Wang Mo la miró y desvió la mirada de forma antinatural, esperando la respuesta de Wang Mo. Wang Mo no reveló su intención, pero dijo, por supuesto que regresará a su país. Su familia está allí. ¿Cuál es el punto de quedarse aquí con nosotros? Zen Wei lo miró confundido y preguntó, entonces, ¿qué lo harás entonces? Wang Mo dijo con indiferencia, está bien. Después de que ella regrese a China, estaremos muy separados de ahora en adelante, por lo que solo podremos ser amigos. Zen Wei miró a Wang Mo con sorpresa, ¿eh? ¿Habéis roto? No, al menos ella no lo ha mencionado hasta ahora. Zen Wei preguntó confundido. ¿Entonces cómo lo sabes? Wang Mo. ¿Qué más podría ser? Ella se ha ido. ¿No somos solo amigos? No hace falta decir que pensé que Ellen quería decir lo mismo en ese momento. Cuando estábamos juntos, éramos una pareja muy unida, y cuando estábamos separados, éramos amigos. ¿No es esto un conflicto? Las mujeres de esta época no pueden entender las palabras de Wang Mo, incluso para una persona descuidada como Zen Wei, a Zen Wei le tomó un tiempo decir, tu relación es realmente complicada, no puedo entenderla. Los occidentales son como nosotros. Los orientales tienen diferentes interpretaciones de las relaciones. Lo último que perseguimos es el compañerismo, y ellos persiguen el presente desde el principio. En cuanto al futuro, no pensarán tanto. En una frase, será natural cuando el barco llegue al puente. Zen Wei. Entonces son muy casuales en cuanto a las relaciones. No puedo aceptar este tipo de cosas de todos modos. Después de un rato, Zen Wei miró a Wang Mo y preguntó tentativamente. ¿Entonces no estarás soltero para entonces? ¿Alguna vez has pensado a quién más preguntar? Wang Mo. ¿Quieres saberlo o alguien te pidió que preguntaras? Zen Wei dijo rápidamente. No hay alguien más, solo soy yo quien quiere saber. Wang Mo dijo en broma. Aquí vamos. Hablemos de eso más tarde. Viste a esa hermana mayor esta mañana. Sin mencionar lo hermosa que es, su abuelo sigue siendo el vicio. Directora de nuestra escuela. Si me llevo bien con ella, ¿no significaría que perderé 30 años de arduo trabajo? Zen Wei. No sabía si lo que decía era verdad o si estaba bromeando, porque Wang Mo lo dijo en tono de broma, por lo que Zen Wei no pudo decir por un momento si estaba hablando desde el corazón o bromeando. Después de llegar a su zoo, los dos se separaron y tomaron un taxi a casa. Cuando Wang Mo llegó a su casa en este mundo con su maleta, abrió la puerta y vio que no había nadie en casa. Wang Mo ya sabía de memoria que su padre era médico en el departamento de emergencias y trabajaba horas extras en todo momento. Y aunque su madre es funcionaria, pero debido a que su lugar de trabajo está un poco lejos de casa, rara vez regresa al mediodía. Es más, Wang Mo no los saludó antes de regresar, y ellos no. No sabía que Wang Mo regresaría hoy. Cuando llegó a su habitación, vio que estaba ordenada y que no había polvo en la mesa. Wang Mo supuso que sus padres la habían limpiado recientemente. Después de que Wang Mo empacó sus cosas, salió a comprar alimentos. Cuando su madre regresó, vio que su hijo había regresado y había preparado una mesa llena de alimentos. Su madre llegó sorprendida a la cocina y vio a Wang Mo cocinando verduras hábilmente. Wang Mo se dio la vuelta y vio a su madre regresar, así que le dijo, Mamá, primero cámbiate de ropa y podrás comer en un rato. Hoy mi papá puedes salir del trabajo a tiempo. Capítulo 1079 Vacaciones de invierno La madre respondió a la pregunta y dijo, ¿Hiciste todo esto? De lo contrario, ¿Hay alguien más en la familia además de mí? Después de que su esposo regresó, la madre lo llevó aparte y le susurró sobre la anormalidad de Wang Mo y su relación. Aunque su hijo siempre ha sido su orgullo, les sorprende que sean tan sensatos y sepan cocinar. Cuando la familia estaba cenando, los padres tomaron algunos bocados de comida y luego miraron con curiosidad a Wang Mo. Al ver que su hijo era bastante normal, la madre vaciló por un momento y preguntó, Xiaomo, ¿Te metiste en problemas en la escuela? Escuche, Wang Mo puso los ojos en blanco cuando escuchó las palabras de su madre. ¿Qué tan preocupados estaban sus padres por él? Cuando vieron que le estaba yendo bien, inmediatamente pensaron que había cometido un error. Wang Mo dijo impotente, Mamá, ¿Es esta la impresión que tengo en tu mente? Su madre se apresuró a explicar, No, es solo que nos estás haciendo sentir incómodos. ¿No te había visto hacer esto antes? Wang Mo se puso de pie. Se levantó y fue a sacar dos certificados del dormitorio, que eran los certificados del primer premio que ganó en el concurso de matemáticas y en el concurso de inglés. Después de que sus padres lo vieron, dijeron alegremente, Resulta que hay un evento feliz. No me digas cuando regresas. Vamos a comprar algo. Es demasiado fácil. Wang Mo miró a sus padres y dijo, Mamá, papá, aquí tienen. Mirando esto, quiero que sepan que su hijo es muy bueno y yo estoy estudiando arquitectura, Si quieren aprender la esencia de esta carrera, deben irse al extranjero, estoy aquí para brindarles. Te daré una vacuna por adelantado. Después de graduarme, me iré a estudiar al extranjero. Los padres se miraron y su primera reacción fue que su hijo era realmente prometedor. Ya habían pensado en planes para algunos años desde su primer año. Año, pero luego pensaron en un tema muy práctico, que es el dinero. Ambos no son gente común y todavía conocen algunos de los gastos de viajar al extranjero. Escuché que la economía en el extranjero está más desarrollada que la economía nacional, por lo que los gastos son muy grandes y las tasas de matrícula también son muy altas. No saben si pueden permitírselo debido a sus antecedentes familiares. Al observar sus expresiones, Wang Mo supo lo que les preocupaba, así que dijo, Mamá y papá, no tenéis que preocuparos. Obtuve estos certificados sólo para obtener puntos extra cuando solicito plazas de estudio en el extranjero. Estudiar en el extranjero patrocinadas por el gobierno. En unos pocos años. Por decirlo menos, incluso si no puedo conseguir un lugar para estudiar en el extranjero patrocinado por el gobierno, intentaré obtener una beca completa. Así que después de salir, en realidad no gastaré mucho dinero. A lo sumo, serán mis gastos de manutención. Esto es aún más sencillo. Puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Creo que es mejor. No hay problema. Los padres se miraron y escucharon a su padre decir, ¿Cuáles son de qué estás hablando? Somos tus padres y todavía podemos permitirnos este poco de dinero. Puedes estar tranquilo y estudiar. Papá apoya tu decisión. Pero la madre que estaba al lado dijo con cierta tristeza, Aunque es bueno ir al extranjero todavía no creo que sea necesario. Después de que Xiaomo se gradúe, no será un problema regresar a su Zau para tomar el examen de servicio civil. Incluso si no aprueba, incluso si estamos buscando a alguien, podemos encontrar conexiones. Creo que es seguro unirse al sistema después de graduarse y está cerca de casa. Incluso si algo sucede, podemos ayudar. Wang Mo escuchó a su padre decir antes de hablar, Eres sólo la opinión de una mujer. Como el como dice el refrán, hay hombres buenos en todas partes. Apoyo la idea de mi hijo. La gente debería salir más y ampliar sus horizontes cuando son jóvenes. En cuanto a ingresar al sistema, como usted mencionó, si su hijo lee periódicos o tomate todos los días desde de 9 a 5, ¿no sería inútil? Entonces los padres comenzaron a discutir sobre este tema y Wang Mo no participó. Lo hizo muy bien hoy cuando regresó. De hecho, no fue para obtener el consentimiento. De mis padres, sino para honrar a mis padres durante mis años universitarios. Aunque esto lo arregla el sistema, ellos también son mis padres. En el futuro iré al extranjero y probablemente podré regresar varias veces al año. Pero aprovecharé ahora si tienes tiempo, deja que tus padres disfruten de los pensamientos de sus hijos. En cuanto a si sus padres aceptan ir al extranjero, a Wang Mo no le importa en absoluto. Incluso si no están de acuerdo, Wang Mo saldrá. En cuanto a los gastos de manutención, vender una de las antigüedades en el espacio es suficiente. El mundo corre por su cuenta. Después de terminar la comida, aunque mi madre aún no estaba convencida, estaba en desacuerdo 2 a 1, por lo que sólo pudo estar de acuerdo temporalmente. Tan pronto como Zen Wei regresó, llamó a Ruanguan y le contó lo que Wang Mo le dijo en el tren. Por supuesto, no mencionó lo que Wang Mo dijo más tarde, y también alentó a Ruanguan a seguir adelante con valentía. Felicidad después de que comenzaron las clases. Solo quedan unos pocos años de vida universitaria y tienen que realizar prácticas en el último año, de hecho, no les queda mucho tiempo, si no aprovechan la oportunidad en este momento, definitivamente lo harán. Arrepiéntete más tarde. Se han dicho las palabras, y si Ruanguan puede escuchar no es algo que Zen Wei todavía tenga que considerar. De todos modos, como amiga y compañera de clase, ha hecho todo lo que debía hacer. El resto del tiempo es enviar cartas a Cheng y a Ozen. Y Ongian. Tú vienes y yo me voy. Cansado y torcido. Durante las vacaciones, Wang Mo no salió a asistir a la reunión de compañeros de secundaria, realmente no se sentía así, por lo que leía en casa o iba a la biblioteca de la ciudad a buscar información todos los días. La arquitectura es el primer contacto de Wang Mo con el tema. Aunque muchos conceptos mecánicos no son un problema para él, el conocimiento mecánico es sólo el más básico en el campo de la arquitectura. La gente común entiende la arquitectura como la construcción de una casa, pero al estudiar y comprender a Wang Mo, nos damos cuenta de que hay mucho conocimiento involucrado. Aquí hay antiguas estructuras arquitectónicas puramente de malera, como el templo colgante que es un ejemplo obvio, y la ciudad prohibida también es básicamente una estructura de malera. También hay estructuras de piedra. Nosotros en China usamos esto relativamente raramente, y como mucho se usa como auxiliar. Sin embargo, en Europa, los edificios en un cierto periodo eran todos estructuras de piedra, y todavía quedan muchos en el mundo. Es por eso que Wang Mo debe la razón para viajar al extranjero es que, sin ir al sitio para comprender, ¿cómo es posible ver los pensamientos originales del diseñador? También se encuentran las estructuras modernas de hormigón, acero y muros cortina de vidrio más populares. Aunque no hay muchos edificios magníficos como este en China, países extranjeros ya han realizado investigaciones en profundidad sobre este aspecto, especialmente el MIT en los Estados Unidos y Cambridge. En el Reino Unido las universidades son muy superiores a las universidades ordinarias en el campo de la arquitectura. Ahora el conocimiento que Wang Mo estudia ya no se limita al nivel universitario. El contenido del curso universitario es demasiado simple para él. Puede sacar inferencias con solo leerlo una vez y amplía su aprendizaje aún más. Durante este periodo, al estudiar en la biblioteca de la ciudad de Suzhou, Wang Mo encontró a una persona conocida como el último maestro de la arquitectura en los tiempos modernos. Geo Mingpei. También es originario de Suzhou. Nació en una familia adinerada. Durante la República de China, cuando otros todavía luchaban por comida y ropa, él podía entrar y salir libremente de los jardines administrativos. Había estado entrando y saliendo de varios jardines famosos en la ciudad de Usu desde que era niño. Tengo un gran interés en la arquitectura. Capítulo 1080 Regalo. Después de eso, estudió en los Estados Unidos y ahora es un arquitecto famoso reconocido en todo el mundo y la primera persona en el campo de la arquitectura china. Ha ganado innumerables premios a lo largo de su vida, ganó el premio Pritzker, conocido como el premio Nobel en el campo de la arquitectura, en 1983. Sus obras están en todo el mundo y es conocido como el último maestro de la arquitectura moderna. Tiempos. Sus obras combinan perfectamente la geometría, el espacio, la luz y otros conocimientos. Se dice que matemáticos famosos de todo el mundo, después de ver sus obras, lo elogiaron como el trabajo matemático más perfecto. Cuanto más lo conoce Wang Mo, más admira a este mayor. Afortunadamente, el maestro Yeo Ming Pei todavía está vivo. Tal vez cuando Wang Mo esté calificado, pueda vislumbrar a este maestro. En este punto, algunas personas definitivamente pondrán objeciones. Dado que es tan famoso y exitoso, ¿por qué no regresa a su país y contribuye a país y a la gente? La persona que puede hacer esta pregunta tiene muy pocos conocimientos. Para un personaje así, no importa cuántas cosas prácticas haya hecho, sino un significado simbólico. Mientras sea chino y sobreviva un día, eso es lo correcto, el mejor aporte al país. Puede mejorar el reconocimiento del país entre la gente de todo el mundo y su popularidad. Este poder no se puede medir simplemente haciendo una o dos cosas. Hay muchas personas así en diversos campos. Es gracias a ellos que nuestro país puede volverse famoso en todo el mundo. Junto con el fuerte poder militar del país, esto puede garantizar que se convierta en un país poderoso. De lo contrario, solo lo hará. Una potencia militar, pero no se convertirá en una superpotencia con gran influencia. Wang Mo y los demás comenzaron la escuela alrededor del día 15 del primer mes lunar. Después del octavo día del año nuevo lunar, un día Zen Wei vino repentinamente a ver a Wang Mo. Al ver una pila de libros en su habitación, Zen Wei dijo con incredulidad. «Estás de vacaciones. ¿Haces esto en casa? Wang Mo. ¿Qué pasa si, si corres de aquí para allá todos los días como tú, ¿es posible que hayas olvidado todas tus especialidades?» Zen Wei dijo impotente. «Hermano, eres un adolescente. ¿No es esta la edad en la que deberías divertirte y comer?» Wang Mo. Ese eres tú, no yo. Te daré el boleto. Mi papá le pidió a alguien que lo comprara. Hace unos días. Esta es una litera para dormir, así que ya no tienes que apretarte con ellos en el carruaje. Después de recibirlo, Zen Wei sonrió y dijo, «Tío, tienes conexiones tan buenas. No es de extrañar que ni mi madre dijo que los médicos son la profesión más respetada del mundo. Si lo hubiera hecho, sería genial si eligieras estudiar medicina». Wang Mo dijo enojado, «Sólo ves el lado bueno. Si te piden que trabajes horas extras todos los días. Y no tienes una hora fija para volver a casa, supongo que nunca volverás a pensar de esa manera». Después de que comenzaron las clases, cuando Wang Mo y Zen Wei llegaron a la escuela, otros estudiantes que estaban lejos ya habían llegado uno o dos días antes. Unos días antes del inicio de clases, las personas cercanas seguramente saldrán a reunirse y charlar sobre cosas interesantes durante el año nuevo. No se han visto en todas las vacaciones de invierno. En este momento, están en una edad en la que son sentimentales y fácilmente influenciables por las emociones, por eso deben sentarse con sus amigos, sentarse, comer, beber un poco de vino y hablar de la vida. Antes de salir por la noche, todas las chicas del dormitorio de Zen Wei se pusieron su ropa nueva del año nuevo chino, se vistieron y mostraron su lado más hermoso a su amada. Al salir, Zen Wei vio a Wang Wang llevando un bolso y le preguntó con curiosidad, «Ruan Wang, ¿qué llevas en la mano?». Mientras decía eso, estaba a punto de subir para tomarlo y echarle un vistazo, pero Wang Wang se lo dio. Se lo arrebató, lo escondió detrás de él y dijo rápidamente, «No lo mires, no es nada». Al ver lo nerviosa que estaba y lo que Zen Wei vio accidentalmente después de agarrarlo, Zen Wei inmediatamente dijo con una mala sonrisa, «Entiendo, estás». Dijo Wang Wang tímidamente, «No digas tonterías, yo no lo hice». Después de eso, salió corriendo solo. Cuando todos estaban casi aquí, todos fueron a un restaurante cerca de la escuela y cuando llegó Wang Mo, todos ya habían llegado. Todos debieron burlarse de Wang Mo por llegar tarde y pedirle que se castigara con tres tragos. Wang Mo no presumió. Se sentó junto a un compañero de clase y bebió tres tragos seguidos antes de que todos lo dejaran ir. Al ver a Wang Mo sentado entre los chicos, Zen Wei le gritó, «Wang Mo, siéntete aquí, tengo algo que decirte». Todos sabían que ella tenía una buena relación con Wang Mo, y nadie más la tenía. Pero después de que Wang Mo se sentó, Zen Wei no le dijo nada, todos eran asuntos insignificantes. Al ver a un compañero de clase bebiendo y haciendo trampa al otro lado del camino, Zen Wei gritó y corrió, pero antes de irse, jaló a Wang Wang y se sentó en su asiento. Después de que Ruan Wang se sentó junto a Wang Mo, se quedó muy callado, no habló y no participó en el juego de otros estudiantes, solo vio que no había agua en la taza de Wang Mo y se levantó para servirla. Cuando vio que necesitaba un pañuelo, se lo trajo, luciendo considerado y afectuoso. Al principio, una o dos veces, Wang Mo simplemente pensó que era de buen corazón, pero a medida que pasó el tiempo, Wang Mo supo a qué se refería. Una chita está sentada a tu lado, cuidándote todo el tiempo. Es tan obvio que si Wang Mo no puede verlo, es realmente un tonto. Incluso algunos otros estudiantes de la clase pueden ver que algo anda mal. Con estas dos personas, la fiesta duró hasta después de las 9 pm, y la puerta del dormitorio se cerraría más tarde, por lo que los estudiantes regresaron a la escuela juntos de dos en dos y de tres en tres. Después de ingresar al campus, Ruan Wang llamó a Wang Mo. Wang Mo, espera un minuto, tengo algo que ver contigo. Cuando los otros estudiantes lo vieron, todos mostraron miradas ambiguas, pero nadie abucheó. Después de que todos se fueron, Wang Mo preguntó, ¿qué pasa? Ruan Wang dijo en voz baja, por favor, ven conmigo a dar un paseo, ¿de acuerdo? Wang Mo asintió y no dijo nada. Los dos caminaban por el campus en la oscuridad de la noche y nadie hablaba. Además, la distancia entre los dos esta vez ya no era como la última vez que estuvieron en Shangai. Aunque no estaban uno al lado del otro. Todavía estaban cerca el uno del otro y los brazos de las personas a menudo se frotan al caminar. Mientras caminaba hacia el pequeño lago, un lugar sagrado para las citas en el campus, Ruan Wang se detuvo, se detuvo y Wang Mo solo pudo detenerse con ella. Ruan Wang sacó una bufanda de su bolso y dijo, Aquí está para ti. La tejí yo mismo. El clima todavía es frío estos días, así que puedes usarla. Wang Mo miró la bufanda y se dio cuenta. En esta bufanda vemos a una niña que se queda despierta hasta altas horas de la noche tejiendo punto por punto. Cada punto e hilo del interior está lleno de las emociones de la niña. Aunque desde la perspectiva de Wang Mo, esta bufanda era muy retro y fea, no quería defraudar las buenas intenciones de otras personas. No hay muchas personas o cosas que una persona pueda recordar en su vida, especialmente cuando está en la universidad. Aunque Wang Mo no puede prometerle nada a Ruan Wang, sabe que si no la acepta hoy, le dolerá. Una chica esta noche corazón de... Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 1081 Invitación 1 Wang Mo extendió la mano, lo tomó y dijo, Gracias, lo tejiste tú mismo. Debe estar muy cálido. Al ver a Wang Mo aceptarlo, Ruan Wang se puso muy feliz. Wang Mo nos movió en ese momento y Ruan Wang estaba muy molesta. Ruan Wang sonrió y dijo, Es solo que el estilo es un poco feo. Aprenderé algunos estilos más en el futuro. Al ver que Wang Mo lo sostenía en su mano y no lo rodeaba, Ruan Wang lo miró expectante. Y dijo, Vamos a rodearte. Está bien. Ruan Wang dio un paso adelante y se acercó a Wang Mo. Ella también era más alta entre las chicas, casi 1,7 metros de altura. De pie frente a Wang Mo en este momento, ella era solo más alto que él es solo media cabeza más bajo. Ruan Wang envolvió con cuidado a Wang Mo con una bufanda. Las dos personas en el medio podían sentir el calor en la boca del otro, y el aliento que exhalaron inmediatamente se convirtió en niebla y se roció en la cara del otro. La nariz de Wang Mo olía una leve fragancia que parecía estar allí pero no allí. Este olor era muy atractivo y le hizo querer detenerse. Al mirar a la hermosa chica frente a él, Wang Mo la miró con ojos ardientes. Al sentir los ojos ardientes de Wang Mo, el rostro de Ruan Wang se sonrojó, pero en esta noche fría, no era posible decir que su rostro todavía estaba frío porque de timidez. Ruan Wang se movió lenta y suavemente, como una esposa arreglando la ropa para su marido, y arregló meticulosamente la bufanda y el cuello para Wang Mo. Luego retrocedió unos pasos y dijo con una sonrisa, está bien, se ve bien. No sabía si Ruan Wang se refería a Wang Mo o si la bufanda era bonita. Sintiendo el viento cada vez más frío, le dijo, te llevaré de regreso. Aunque Ruan Wang no quería regresar todavía, la reserva de la niña la hizo aceptar. En el camino de regreso, los dos ya no guardaron silencio. Wang Mo le preguntó a Ruan Wang sobre algunas costumbres de Año Nuevo en su aldea. Ruan Wang también estaba muy dispuesto a compartir su ciudad natal con Wang Mo y también dijo, puedes venir. Ven a nuestra casa cuando tengas tiempo. Solo por diversión, nuestro pueblo está muy cerca de la cascada Wang Wosu y el paisaje es muy hermoso, especialmente en verano. Wang Mo, está bien, definitivamente iré allí si tengo la oportunidad. Y te molestaré para que seas mi guía turístico. Cuando Ruan Wang regresó al dormitorio, todos los demás en el dormitorio la miraron, haciéndola sentir muy avergonzada. ¿Por qué me miras así? Ruan Wang se quitó el abrigo con calma y dijo. Li Wei Juan dijo con rectitud, dime la verdad, ¿qué cosas malas hicieron tú y Wang Mo? Ruan Wang dijo tímidamente, ¿qué cosas malas? Simplemente caminamos por la escuela y no hicimos nada. Zen Wei persiguió detrás de ella y le preguntó, ¿qué pasa con las cosas en tu bolso? Le preguntaron y Ruan Wang no supo cómo responder, por lo que simplemente actuó de manera pícara. Oh, ¿por qué haces tantas preguntas? Es tan tarde, ¿por qué no te acuestas rápido? Después de decir eso, corrió avergonzado a su cama, corrió las cortinas y no les dijo nada. Ruan Wang estaba acostada en la cama y podía ver las estrellas fuera de la ventana a través de las cortinas. Pensó en el tiempo que pasó con Wang Mo esta noche. Ruan Wang no estaba seguro de lo que Wang Mo estaba pensando antes, pero desde el día que le dio una bufanda hasta la forma en que se comportó consigo mismo cuando se la puso, demostró que no estaba disgustado con él, e incluso podía decir que le gustaba. Él un poco, porque en ese momento cuando le puso una bufanda a Wang Mo, podía escuchar claramente los rápidos latidos de su corazón y la mirada de fuego en sus ojos, todo lo cual demostraba que él tenía sentimientos por ella. Aunque Ruan Wang es la belleza de la escuela de arquitectura, no tiene muchos de los problemas que tienen las bellezas y las bellezas de la escuela, no piensa demasiado en sí misma, aunque a veces disfruta de la atención de los demás, es más saber qué quieres. Por lo tanto, Ruan Wang no tenía ninguna objeción a perseguir activamente a Wang Mo. Sabía que él tenía novia antes, así que si lo perseguía, ¿no sería ella una tercera parte que arruinaría los sentimientos de otras personas? Esto es inconsistente con los valores de Ruan Wang. Sin embargo, durante las vacaciones de invierno, recibió una llamada de Zen Wei y aprendió algunas cosas sobre Wang Mo y Eren. Ruan Wang también pudo realizarlo. De hecho, Wang Mo era más un hombre y la mujer hacia Eren. No había mucho amor entre ellos, de lo contrario no le habría contado a Zen Wei tan fácilmente sobre su final y el de Eren. Es por eso que Ruan Wang hizo esto esta noche. Después de que comiencen las clases al día siguiente, a partir de este día, Ruan Wang empujará a Zen Wei para que se siente junto a Wang Mo durante la clase. De hecho, solían sentarse no muy lejos, pero no están tan cerca. La razón por la que tira Zen Wei es en realidad Ruan Wang y Wang es tan reservada como debería serlo una chica. Después de la escuela al mediodía, Zen Wei le pedía a Wang Mo que almorzara con todos. Durante las actividades extracurriculares, Ruan Wang también participaba en las conversaciones entre Wang Mo y otros estudiantes, porque Ruan Wang quería entenderlo en todos los aspectos. Saber de qué color le gusta, qué celebridad le gusta, qué deportes le gustan, etc., Ruan Wang no se resistió a que Ruan Wang se le acercara. Eren era más una amiga extravagante que una amiga de Wang Mo. No había mucho afecto entre ellos. Cuando algo les pasa, pueden pasar varios días sin buscarse, sólo cuando ambas partes estén bien serán románticos juntos. Ese día, el profesor Liu llamó a Wang Mo después de clase y fue a la oficina del profesor Liu, quien le explicó el motivo de su llamada. El profesor Liu le pidió a Wang Mo que se sentara y le preguntó, ¿conoce la competencia de modelos matemáticos? Wang Mo asintió y dijo, ¿sabe, la competencia nacional y la competencia estadounidense? ¿Qué pasa, profesor? Pensó el profesor Liu. Por un momento y luego dijo, es así. Ahora hay una oportunidad. Hay un equipo al que le falta un buen modelador matemático. Normalmente no asistes a tus clases. Creo que participar en este tipo de competencia es más valioso que lo que aprendiste en clase. Más, dijo Wang Mo con una sonrisa irónica. Profesor Liu, aprecio su amabilidad, pero realmente no puedo escaparme. En agosto de este año, iré a la universidad con el entrenador Chen, así que en los últimos meses, la tarea de entrenamiento todavía es muy pesada y no tengo mucho tiempo. De hecho, aunque la tarea de entrenamiento de Wang Mo es pesada, no está al nivel. Dijo. Todavía tiene tiempo para intercambiar experiencias con él de vez en cuando. Pero, ¿cómo es posible? No hay tiempo. La razón principal es que esta competencia de modelaje requiere la participación de un equipo de tres personas. El año pasado, Wang Mo también pensó en participar en esta competencia, pero como era un equipo, Wang Mo se rindió. Wang Mo sabe que cuando conoces a algunos compañeros de equipo de CERDOS, te sientes muy mal. Es más, Wang Mo ha ganado el primer premio en varios concursos. De hecho, la demanda de este modelado no es tan grande. El profesor Liu vio a Wang Mo y se negó sin pensar. Solo pudo decir, esta persona es un poco especial y te pidieron que participaras por su nombre. Tenía miedo de que entrarás en conflicto, así que te lo dije con tacto. Wang Mo preguntó tentativamente, ¿es gran cosa? El profesor Liu asintió y se limitó a mirarlo sin decir nada. Capítulo 1082 Invitación 2 Wang Mo pensó por un momento y preguntó, ¿es esto vergonzoso para usted? Si fuera vergonzoso para el profesor Liu, Wang Mo apretaría los dientes y se uniría. Después de todo, el profesor Liu siempre había sido muy amable con él, y él simplemente se consideraba a sí mismo como un discípulo cerrado. Después del entrenamiento, Wang Mo no es una persona que no devuelve la bondad. El profesor Liu dijo, eso no es cierto, ya tengo esta edad, ¿quién más puede ponerme las cosas difíciles? Lo hago por tu propio bien, después de todo, todavía eres joven. Wang Mo, olvídalo, si me dejaste me lo pusiste difícil, así que apreté los dientes y participé, pero si fuera solo por mi culpa todavía no me uniría a la diversión. Recuerdo que este concurso nacional de modelaje se realizó en julio, y ya estábamos de vacaciones de verano en ese momento, y luego viene la universiada. El tiempo es muy escaso. Si el entrenador Chen se entera, pensará que tomé la decisión por mi cuenta. No me regañará hasta la muerte. Profesor Liu. Así es. Parece que simplifiqué las cosas. En ese momento, pensé que sería bueno para usted y no pensé tanto en eso. Está bien, lo presionaré. Hasta el final, Wang Mo no preguntó quién era la persona que podía encontrar al profesor Liu. Como no estuvo de acuerdo, ¿qué más hay que saber? Unos días más tarde, cuando Wang Mo y otros estaban comiendo juntos en la cantina al mediodía, dos personas llegaron repentinamente a la cantina y fueron directamente a donde estaba Wang Mo. Sentada frente a Wang Mo estaba Ruang Wan. Cuando vio a dos chicas muy hermosas paradas detrás de Wang Mo, y una de ellas estaba tan avergonzada que incluso ella lo vio, supo que estas dos personas estaban aquí para ver a Wang Mo. En silencio. Wang Mo vio algo mal en los ojos de Ruang Wan, por lo que se dio la vuelta, no esperaba que Sushi Auxiao y su mejor amiga estuvieran detrás de él en ese momento. Después de ver que era ella, Wang Mo sonrió y dijo, Mayor, ¿por qué están aquí? El mejor amigo de Sushi Auxiao saludó a Wang Mo con entusiasmo y dijo, Hola, joven, nos volvemos a ver. Sushi Auxiao miró a Ruang Wan. Y Zen Wei, que estaban sentados frente a Wang Mo y dijeron, Dos compañeros de clase, tenemos algo que ver con Wang Mo. Me pregunto si pueden hacer espacio. Las palabras de Sushi Auxiao fueron muy groseras y Zen Wei no podía soportar que lo hicieran daño. Y quiso refutar tan pronto como terminó de hablar, pero Ruang Wan se tapó la boca. Ruang Wan le dijo a Sushi Auxiao avergonzada, Lo siento, hermana mayor, vayamos a un lado. Charlemos. Ver a Ruang Wan y cuando Zen Wei se fue, Sushi Auxiao tomó a su mejor amiga y se sentó frente a Wang Mo. Ruang Wan llevó a Zen Wei a la mesa junto a ella y le dijo a Ruang Wan insatisfecha, ¿Por qué cedes ante ellos? ¿Por qué? Si habla amablemente, cederá, pero la escuchaste. El tono hace un momento era diferente. Ella era muy arrogante cuando nos suplicó que renunciáramos a su puesto. ¿No es ella la abuela de un líder escolar? Después de escuchar lo que dijo, Ruang Wan preguntó, ¿Los conoces? Tampoco lo sé, pero conocí a la chica con la que acabo de hablar. Zen Wei y Ruang Wan no estaban lejos de la mesa de Wang Mo, por lo que las palabras de Zen Wei pudieron llegar claramente a los oídos de Wang Mo y los demás. Wang Mo sabía que la hermana mayor frente a él era arrogante y no conocía a Zen Wei, por lo que temía que ella odiara a Zen Wei en su corazón, por lo que le dijo a Sushi Auxiao, Lo siento, hermana mayor, déjame decirte esto de su parte. Lo siento, ella simplemente es franca. De hecho, no tiene malas intenciones. Sushi Auxiao, no es nada. Lo que pasó hace un momento también fue mi culpa, pero esta cuenta debe ser saldada por tu cabeza. Wan Mo preguntó sorprendido, ¿Yo? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Sushi Auxiao, ¿por qué no importa? ¿El profesor Liu te buscó hace unos días? Solo entonces Wan Mo supo que la persona que estaba buscando al profesor Liu era Sushi Auxiao. ¿No serás tú quien participe en el concurso de modelos, verdad, hermana mayor? Sushi Auxiao asintió y dijo, Soy yo. Pensé que gracias a la relación del profesor Liu definitivamente podría invitarte, pero no esperaba que fueras tan irrespetuoso. ¿Con quién estamos enojados si no estamos enojados contigo? Si no lo hubiera visto. Estás reprimiendo tu enojo hace un momento, ¿cómo pude haber hablado así con tus compañeros de clase, así que no debería esta deuda recaer sobre tu cabeza? Cuando Wan Mo escuchó esto, dijo con una sonrisa irónica. Si dices eso, es realmente mi culpa. Después de todo, Sushi Auxiao vino aquí para pedir ayuda, por lo que dejó de continuar con el tema y presentó a Wan Mo. Esto es algo bueno para mí. Mi amiga Zhao Xingué, la has conocido. Wan Mo asintió hacia ella y esperó las siguientes palabras de Sushi Auxiao. Sushi Auxiao organizó sus palabras y continuó. Xingué originalmente planeaba ir a los Estados Unidos como estudiante de intercambio después de su tercer año, pero ahora su currículum carece de algunos resultados competitivos que puedan sumar puntos. El año pasado, ella y un estudiante mayor participaron. Estamos juntas en el concurso nacional de modelaje, pero al final no obtuvimos resultados porque no cooperamos bien. Este año es su última oportunidad, así que tengo que ayudar. Entre las personas que conozco, no hay nadie que esté mejor que tú en matemáticas. No más. ¿Qué tal si vengo a invitarte en persona? ¿Me pondrás esta cara? Wan Mo. Hasta donde yo sé, en la competencia nacional de modelado, el conocimiento de matemáticas solo representa una parte pequeña proporción. También requiere programación de computadoras y escritura en papel. ¿Cómo estás seguro de que lo sé? Xuxiao. No sé si lo sabes, pero puedo, así que solo necesitas dar la base teórica requerida. Para modelar, y el resto, Xingué y yo completaremos todo. En ese momento, Zhao Xingué, que estaba sentada a un lado, dijo coquetamente. Junior, por favor ayúdame. Mientras gane el premio, la hermana mayor estará muy agradecida. Wan Mo dijo con una sonrisa. Está bien, hermana Xingué, has venido a visitarme en persona. Si no te pongo esta cara, no podré verte en el futuro. Después de esto, Zhao Xingué dijo alegremente. Como era de esperar, Xiao Xiao todavía tiene más cara. Junior, ahora eres un gran maestro en la Universidad Dongda. Sí, escuché que solo tú ganaste el primer premio en la competencia de matemáticas del año pasado. Si Xiao Xiao lo hubiera hecho. Si no me presentara, no creo que otros hubieran tenido un honor tan grande. Wan Mo dijo modestamente. La hermana mayor ganó el premio, solo soy una estudiante de primer año. Los estudiantes de primer año todavía están lejos. Su Xiao Xiao agitó las manos y dijo. Está bien, no sea la bien. A continuación, les contaré sobre nuestros arreglos para los próximos meses. Cada semana los tres debemos entrenar en la sala de computadoras dos veces. En cuanto al tiempo, podemos discutirlo de nuevo. Antes de que Su Xiao Xiao pudiera terminar de hablar, Wan Mo la interrumpió y dijo. No, puedo ir una vez a la semana como máximo. Ya sabes cuántos meses. Participaré en la Universidad más tarde, y no si tienes tanto tiempo. Incluso si es una vez a la semana, puedo calcular la base teórica de varios modelos para ti. Los dos restantes solo necesitan poder programarlo de acuerdo con eso. Solo saca el papel y no me necesitarás más tarde. Después de escuchar esto, Su Xiao Xiao lo pensó y pensó que tenía sentido, y finalmente estuvo de acuerdo. Capítulo 1083 Entrenamiento Después de que Su Xiao Xiao y los demás se fueron, Zen Wei y Ruan Wan regresaron. Después de sentarse, Zen Wei preguntó. ¿Por qué los están buscando? Wan Mo les explicó. Me invitaron a participar en un concurso de modelos. Se necesitan tres personas para formar un equipo. Zen Wei frunció los labios y dijo. Creo que su propósito no es participar en la competencia en absoluto. La intención del borracho no es beber. Tienes que tener cuidado. Wan Mo se rió con voz ronca y dijo. ¿En qué estás pensando? Incluso si tengo con ese pensamiento, los demás no me despreciarán. Los dos son hijos de cuadros de alto rango, ¿cómo les puede gustar la gente de familias comunes como nosotros? Un día, una semana después, Su Xiao Xiao se comunicó con la sala de computadoras y también encontré algunos temas premiados en concursos nacionales de modelado anteriores y artículos modelo como modelos para su práctica. Durante el día, Wan Mo tuvo que entrenar con el entrenador Chen, por lo que no tuvo tiempo en absoluto. Solo pudo reservar la hora por la noche cuando terminó el entrenamiento de Wan Mo. En la tarde de este día, Ruan Wan llegó al patio de recreo y se sentó en el borde viendo a Wan Mo sudar profusamente. Zen Wei originalmente estaba con ella al principio, pero una hora después, Zen Wei también fue a buscar a Chen Xiao Xin. Ruan Wan estaba dejado solo. Aunque hacía un poco de frío y estaba sola, Ruan Wan no se aburría en absoluto, porque Wan Mo la había visto hace mucho tiempo y la saludó. Solo un simple saludo dejó a Ruan Wan muy satisfecho. Al ver a Wan Mo cruzar la línea de meta una y otra vez, sudando profusamente con su única ropa en el clima frío, Ruan Wan se sintió muy angustiado. Todos afuera vieron la brillantez de Wan Mo, pero nadie lo vio trabajando tan duro. Se dice que los hombres serios son los más atractivos. En ese momento, Wan Mo estaba lleno de encanto masculino en la mente de Ruan Wan. Aunque Ruan Wan estaba sudando por todas partes, a Ruan Wan no le desagradaba en absoluto. En cambio, sentía que tal es un hombre se llama Hombre. Después de que terminó el entrenamiento de Wan Mo, el entrenador Chen le dijo, Está bien, paremos aquí hoy. Veo que esa chica ha estado esperando toda la tarde. Será mejor que vayas a buscarla temprano. Wan Mo asintió y se vistió. La ropa caminó en dirección a Ruan Wan. Después de verlo, Ruan Wan supo que su entrenamiento había terminado y bajó de las gradas. Wan Mo se acercó y preguntó, ¿Qué quieres de mí? Veo que has estado esperando toda la tarde. Ruan Wan sonrió suavemente y dijo, Está bien, solo quería preguntarte si tienes tiempo por la noche. Y me gustaría invitarte a cenar. Mientras hablaba, su voz se hizo cada vez más baja y, al final, si Wan Mo no hubiera estado tan cerca, es posible que no hubiera podido escucharla. Wan Mo dijo disculpándose, ¿Comer? ¡Qué coincidencia! Hice una cita con los dos mayores para entrenar hoy. Tengo que ir allí ahora. Todavía me están esperando. Programemos una cita la próxima vez. ¿Por qué no? ¿Hacer una cita la próxima vez? Te trataré mañana y luego me iré primero, adiós. Después de decir eso, Wan Mo se escapó a toda prisa. El tiempo realmente se había acabado, y con el temperamento de Xu Xiaoxiao, probablemente había para dejarla decir que llegó tarde. Al ver a Wan Mo ir con tanta prisa, Ruan Wan no pudo decir nada más. Hoy era un día muy especial. Ella creía que Wan Mo también sabía que en realidad fue a buscar a los dos mayores ese día. Esto hizo que Ruan Wan incapaz de decir nada más. Wan no podía entenderlo, incluso si fuera a buscar a Ellen, Ruan Wan aún podía entenderlo. Entonces Ruan Wan solo pudo caminar hasta el dormitorio deprimido. Wan Mo corrió a la sala de computadoras y vio que Xu Xiaoxiao y Zhao Xingué ya estaban esperando aquí. Al ver que Wan Mo llegaba tarde, Zhao Xingué no tenía nada de qué preocuparse. Después de todo, todos estaban aquí para llevarla con ella esta vez. Incluso si tenía alguna opinión, tenía que guardarla en su corazón y no expresarla. Sin embargo, el rostro de Xu Xiaoxiao inmediatamente mostró su disgusto. Wan Mo jadeó y dijo, lo siento, llegó tarde. Xu Xiaoxiao se acercó a él e inmediatamente un olor a sudor golpeó sus fosas nasales. Se abanicó las manos con disgusto, frunció el ceño y dijo, apesta mucho. ¿No puedes ir a darte una ducha después del entrenamiento? Wan Mo dijo con indiferencia. No podemos dejar que los dos mayores esperen aquí. Ha pasado media hora, comencemos. Wan Mo se sentó después de leer esto, recogí una pregunta anterior, que trataba sobre el proceso cambiante de la sombra del sol en el cuerpo humano cuando brilla sobre el cuerpo humano durante el día, independientemente de la rotación de la tierra. Esta es una pregunta distintiva sobre cálculo avanzado, algebra lineal y algo de física básica. No es difícil para Wan Mo. Simplemente lo pensó brevemente y supo qué principios y fórmulas usar. Solo le tomó media hora. Wan Mo sería bien aquí. Aquí tienes, el resto depende de ti. Veré otras preguntas y me preguntaré si no entiendes algo. Sus y Auxiao y Zhaoxingue estaban sentados frente a una computadora, discutiendo cómo programar esta pregunta. Y cómo escribir un artículo. Dos horas más tarde, Wan Mo había completado el diseño teórico de tres preguntas más, y solo entonces tuvo tiempo de ver cómo les iba. Cuando Wan Mo llegó detrás de ellos dos, vio que estaban frunciendo el ceño y pensando en algo. Wan Mo echó un vistazo y supo que algo les preocupaba. Tu idea es incorrecta. Este tipo de programación solo complicará más el problema. Será muy complicado de leer para los jueces. Supongo que no sabrán lo que quieres expresar después de leerlo. ¿Vas a intentarlo? ¿Esto, otra vez? Dijo Wan Mo de repente. Aunque la computadora de Wan Mo no era de primera categoría en el mundo original, su nivel sigue siendo muy alto en esta época. Después de todo, las computadoras acababan de ser introducidas en el país hace menos de diez años. Los libros de texto aprendidos en las universidades y las enseñanzas de maestros el nivel no puede ser demasiado alto, entonces, ¿cómo pueden los estudiantes a los que se les enseña tener un nivel tan alto? Sushi Auxiao se dio la vuelta, lo miró con el ceño fruncido y le preguntó. ¿Qué quisiste decir con lo último que dijiste? Wan Mo dijo impotente. De ninguna manera, hermana mayor, ni siquiera sabes cómo hacer esto. ¿Cómo te atreves a participar en la construcción? ¿Concurso de modelos? ¿Cuánto menosprecias los concursos de modelos de otras personas? Cuando Sushi Auxiao escuchó lo que dijo, no pudo contenerse. Nadie se había atrevido a decirle eso. Desde que era niña. Sushi Auxiao se puso de pie y dijo enojada. Eres increíble, ven aquí. Después de decir eso, se alejó de la computadora. Zao Shingyue a un lado tiró de su manga, queriendo decirle que no se enojara. Sushi Auxiao luego espera. Tu temperamento. Al verlos así, Wan Mo no mostró su mano y... Me temo que todavía no estaban convencidos, por lo que Wan Mo se sentó frente a la computadora y comenzó su propia operación. Vi que Wan Mo borró todo el código de programación de Sushi Auxiao y comenzó a escribir. Sushi Auxiao podía seguir el ritmo de sus ideas al principio, pero la velocidad de Wan Mo era demasiado rápida y Sushi Auxiao ni siquiera podía pensar en eso más tarde. No hay tiempo. Seguir su línea de pensamiento. Las dos mujeres observaron la operación de Wan Mo en silencio atónico. En ese momento, el único sonido en toda la sala de computadoras era el teclado de Wan Mo escribiendo. Después de que Wan Mo terminó, se volvió y dijo, Está hecho. Verifique si hay algún error. Escribí demasiado rápido en este momento. Puede que haya alguna lógica ilógica. Por favor, compruébelo. Capítulo 1084 Esperando Sushi Auxiao y Zao Shingyue se sentaron y comenzaron a verificar uno por uno. Sin embargo, mientras lo miraban, había algunos códigos en el medio que no podían entender en absoluto. No sabían por qué Wan Mo lo escribió así. Este. Wan Mo dio sus expresiones de desconcierto y preguntó, ¿Qué pasa? ¿No puedes entenderlo? Las palabras de Wan Mo fueron tan venenosas que el rostro de Sushi Auxiao cambió en ese momento, pero esta vez no perdió a los estribos. Vos. ¿Qué quieres decir aquí? ¿Por qué escribes así? Después de que Wan Mo lo leyó, los miró a los dos con sospecha. No había nada malo en lo que escribió, y no estaba más allá del nivel de esto. Era. Están utilizando métodos que ya están disponibles hoy. ¿Cómo podrían no entenderlo, a menos que el nivel de estas dos personas no sea tan alto como piensan? De hecho, el nivel de Sushi Auxiao y Zhao Xingyue no era bajo entre sus compañeros, pero el nivel de Wan Mo era demasiado alto, por lo que pensó en ellos un poco más alto. Al ver la mirada desconfiada de Wan Mo, Sushi Auxiao dijo enojado, ¿Qué estás mirando? No podemos entender esto. Entonces Wan Mo solo pudo comenzar una conferencia básica y explicar los conceptos básicos a las dos mujeres. Afortunadamente, las dos tenían una buena base, por lo que lo entendieron tan pronto como Wan Mo lo dijo. Esta es una oración verdadera y un libro falso. Muchas verdades se pueden explicar en solo unas pocas oraciones. Después de descubrir toda la programación de este tema, Wan Mo comenzó a mirar el artículo que escribieron. Esta vez, hubo aún más problemas. No es que las dos personas lo escribieran mal, sino que algunas partes eran demasiado engorrosas y el formato no era perfecto. Un trabajo de modelado es como un ensayo de examen de ingreso a la universidad. Si su fuente no es atractiva, definitivamente no obtendrá calificaciones por el trabajo. Lo mismo ocurre con los trabajos. Hay problemas con su índice y diseño general. Probablemente ni siquiera estará interesado en leerlo, después de todo, habrá miles de personas participando en esta competencia y los jueces y maestros estarán de buen humor viendo esto todo el día. Pero si tu diseño es estricto y el índice es claro de un vistazo, los jueces estarán interesados en leerlo y, siempre que los contenidos no sean muy diferentes, te darán el visto bueno. De hecho, muchos equipos que participan en el concurso de modelos cada año son rechazados no por falta de habilidades, sino por mala redacción de los trabajos. Juan Mo dijo con una sonrisa irónica. Hermana mayor, ¿qué debería decirte? ¿Nunca antes has visto cómo escribir un trabajo de muestra? Mírate a los ojos. Es demasiado complicado. Debes escribir lo que debes escribir y que no deberías escribir. Yo también lo he escrito, lo que hará que los jueces y profesores sientan que huele mal y es largo, y no tendrán ganas de leerlo. En cuanto al contenido del interior, no es necesario que escribas. Los principios que utilizamos son tan claros. Tienes que escribir el proceso de prueba en detalle. Una cosa es que muchos de los jueces y profesores no son expertos en este campo en absoluto. Leer tus principios es como leer un libro del cielo. ¿Cómo puede la gente entender? Tienes que escribir el proceso de una manera fácil de entender. ¿Entiendes? Wang Mo bajó la cabeza. Mientras ojeaba el papel, señalaba y hablaba. Terminó un largo discurso, que duró más más de diez minutos. Después de que Wang Mo terminó de hablar, no esperó la reacción de las dos mujeres. Levantó la vista y vio que en ese momento Shuxi Auxiao estaba llorando y Zhao Xinguela estaba consolando allí. Al verla llorar, Wang Mo preguntó confundido. ¿Mayor, qué te pasa? Al escuchar las palabras de Wang Mo, Shuxi Auxiao se sintió aún más agraviada. Se sintió agraviada aquí. Es tan malo que él, el instigador, ni siquiera lo sabe. ¿Qué está sucediendo? Shuxi Auxiao arrojó la información que tenía en la mano al suelo y dijo enojada. Puedes hacerlo tú mismo. Después de decir eso, salió corriendo. Wang Mo quedó atónico. Él simplemente le señaló el problema, entonces, ¿por qué estaba enojada? Está bien, ¿es esto demasiado temperamental para una joven? Al ver la expresión de confusión de Wang Mo, Zhao Xingué dijo impotente. Junior, normalmente tienes una inteligencia emocional muy alta cuando hablas. ¿Por qué tu inteligencia emocional se ha vuelto tan baja en este momento? Realmente me pregunto si tienes novia. ¿Mujer puede una se puede decir así a un niño? Después de decir eso, salió corriendo detrás de su Shuxi Auxiao, dejando a Wang Mo empacar sus cosas. Wang Mo ahora se arrepintió de haber aceptado este asunto. Zhao Xingué estaba bien y al menos no aceptaría opiniones con la mente abierta, pero su Shuxi Auxiao no era bueno. Hizo algo mal y no dejó que nadie se lo dijera. ¿Cómo podría hacerlo? Todavía entrena y ¿por qué? Al participar en una competencia, ¿será que durante la competencia oficial, ella también perdió los estribos, tiró la información y se fue? Lo que Wang Mo no sabía era que mientras entrenaba con su Shuxi Auxiao y los demás, Wang Mo había estado esperando abajo en el dormitorio de los chicos durante varias horas. Al principio, cuando Ruang Wan estaba abajo en el dormitorio de Wang Mo, esperando a Wang Mo, muchos estudiantes de la escuela de arquitectura que entraban y salían del edificio la reconocieron. Ella era la belleza de la escuela de arquitectura y su reputación. Era más alto que el de los chicos, probablemente sea más alto que el decano del grupo. Muchos niños vieron a su diosa sosteniendo algo en sus brazos y se preguntaron a quién estaban esperando. Pero después de unas horas, los niños todavía vieron que la diosa todavía estaba esperando, y muchos buenos comenzaron a maldecir a este hombre cruel por dejar que la diosa lo esperara así. Al principio, Ruang Wan sostuvo el regalo y esperó felizmente a que Wang Mo regresara. También había calculado el tiempo antes de llegar. El edificio de dormitorios cerró a las 10, 30. Pensó que Wang Mo definitivamente regresaría antes de las 10 en punto. Pero no pudo hacerlo antes de las 10. Ven aquí de nuevo, quiere darle un regalo a Wang Mo tan pronto como él regrese para hacerle saber sus sentimientos. Entonces Ruang Wan llegó a las 9 en punto. Pensó que incluso si Wang Mo llegaba tarde, no sería demasiado tarde, así que antes de venir, le pidió a Zen Wei que llamara y descubriera que Wang Mo aún no había regresado. Entonces ella vino. No esperaba que la espera durara una hora, desde la alegría, expectación y timidez del principio, hasta el entumecimiento y frialdad después. Cuando llegó la hora de las 10, 30, Ruang Wan se fue desesperado, los chicos que habían estado observando a Ruang Wan desde la ventana querían saber qué chico era tan atractivo, pero lo que vieron fue la espalda de la diosa que se iba sola. ¿Qué bastardo es este? Si me lo haces saber, romperé el cristal de su dormitorio por la noche para que pueda sentir el viento frío. Esta es la verdadera descripción psicológica de la mayoría de los chicos en este momento. No lo sé. ¿Quién es esta persona? De lo contrario realmente podría hacerlo. Ruang Wan acababa de irse y, desde la otra dirección, Wang Mo regresó en el último cuarto de hora antes de cerrar el dormitorio. Ruang Wan regresó al dormitorio desesperada. Zen Wei originalmente quería preguntar qué estaba pasando. Sabía para qué Ruang Wan iba a ver a Wang Mo y le había revelado la información relevante a Ruang Wan, pero cuando vio a Ruang por la mirada de Wang, Zen Wei sabía que podría no ser tan suave como esperaban. Después de que Ruang Wan regresó, se sentó en la cama y miró fijamente hacia adelante, sin enfocar sus ojos. Zen Wei se acercó con cautela y preguntó. ¿Ruan Ruang, qué te pasa? ¿No estuvo Wan Mo de acuerdo? Él no. Tampoco estoy de acuerdo contigo. No hay necesidad de ser así. Hay muchos hombres buenos en el mundo, y él no es el único. Capítulo 1085 Malentendido Mientras Zen Wei seguía charlando, Ruang Wan de repente rompió a llorar. Una vez que lloraba, no podía dejar de llorar. El sonido se podía escuchar claramente incluso en otros dormitorios. Otras personas en el mismo dormitorio también se reunieron para consolar a Ruang Wan. Por lo general, Ruang Wan los cuidaba como a una hermana mayor. No importaba quién de ellos tuviera algo infeliz, Ruang Wan siempre podía consolarlos apropiadamente. Ver a Ruang Wan así todo el tiempo tiempo, ¿cómo podrían estas hermanas en el dormitorio ignorarla? Después de que Ruang Wan se hubo desahogado lo suficiente, dijo de forma intermitente. No lo vi en absoluto. Después de que terminó de entrenar por la tarde, quise invitarlo a cenar, pero dijo que había concertado una cita con los dos mayores. Entrenar juntos. Aunque hoy es su cumpleaños, también le creo, pero esperé abajo en su dormitorio hasta que el dormitorio cerró y no lo vi regresar. Debe haber ido a buscar a él en, uuuhu, escuchando Ruang Wan. Solo entonces otras personas en el dormitorio conocieron la causa y el efecto. Zen Wei dijo enojado. Juan Mo, bastardo, cuando lo invitaste a cenar, debe haber sabido lo que querías decir. Incluso si se negó, no había necesidad de poner una excusa tan mala. ¿Quién te trataría así? ¿Su cumpleaños? La agenda está muy llena. Las palabras de Zen Wei fueron aceptadas unánimemente por otras personas en el dormitorio. Según su entendimiento, la gente normal definitivamente no sería así. Juan Mo debe haber notado lo que Ruang Wan quería hacer cuando lo invitó por la noche, así que encontraron una excusa tan mala para negarse, y si se quedó fuera esta noche, debe haber ido a buscar a ese demonio extranjero, aparte de esto, realmente no se les ocurrió ninguna otra razón. Desde que Zen Wei regresó triste después de escuchar la noticia de la pérdida de Lin Jing el semestre pasado, todos en el dormitorio bebieron cerveza toda la noche para consolar a Zen Wei. Desde entonces, su dormitorio siempre ha tenido algo de cerveza a mano, también porque Ruang Wan también bebe. Mucho bien preparado. Entonces, esta noche, comenzó una discusión sobre criticar a Juan Mo en el dormitorio de Zen Wei. Todos bebían cerveza mientras criticaban a Juan Mo. Bebieron hasta muy tarde y se fueron a la cama. Los demás ya estaban borrachos, por lo que se durmieron más rápido. Pero Ruang Wan no podía conciliar el sueño acostada en la cama porque tenía buena capacidad para beber. Esta cantidad de vino no era bien por ella. No pasó nada en absoluto, así que ahora está despierta. Después de dar vueltas y vueltas y no poder conciliar el sueño, Ruang Wan se puso el abrigo y fue al balcón al final del pasillo, miró las estrellas fuera de la ventana y el viento frío y cortante sopló, haciendo que Ruang Wan estuviera extremadamente despierta en esta vez, solo así podría resistir el dolor en su corazón. Cuando Zen Wei y los demás se levantaron al día siguiente, ya habían terminado de lavarse y vieron que Ruang Wan todavía estaba dormido y no se había levantado. Entonces Zen Wei preguntó con preocupación. ¿Ruan Ruang, estás bien? ¿Ruan? Ruang Wan dijo débilmente. Ejem, tos, tos, estoy bien. Tal vez tenga un resfriado. Tomaré un medicamento y todo estará bien. Pronto. Zen Wei al ver que su piel ya clara ahora estaba aún más pálida y sus labios estaban agrietados, parecía deprimida. Ruang Wan sacó 500 yuanes de debajo de la almohada y se los entregó a Zen Wei y le dijo. Ayúdame a devolverle esto a Wang Wei pídeme un día libre. Era casi la hora de clase, Zen Wei recogió el dinero y se fue con sus libros, dijo antes. Entonces que descanses bien. Te traeré comida cuando regreses al mediodía. Ruang Wan respondió débilmente y continuó acostado. Cuando Zen Wei llegó al salón de clases, la maestra ya había llegado, por lo que no buscó a Wang Mo. Después de clase, Zen Wei fue a ver a Wang Mo. Pa arrojó un fajo de billetes frente a Wang Mo. Wang Mo la miró desconcertado y le preguntó. Zen Wei, ¿qué quieres decir? Zen Wei se burló y dijo. ¿Qué quieres decir? Cuenta conmigo, Zen Wei. Te juzgué mal antes, Wang Mo, eres tan cruel. Incluso si no tienes ningún interés en Ruan Ruan, no hay necesidad de torturarla así. Todos somos compañeros de clase y buenos amigos. ¿Es esto interesante para ti? ¿Compañeros de clase? Después de escuchar las palabras de Zen Wei, todos comenzaron a hablar. En ese momento, muchos niños recordaron que la persona que Ruan Ruan estaba esperando anoche era Wang Mo. Muchos niños inmediatamente miraron a Wang Mo con ojos crueles. Wang Mo vio que sus compañeros de clase los estaban mirando, así que recogió el dinero y sacó a Zen Wei. Cuando salió, Wang Mo preguntó. Zen Wei, por favor explica claramente, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a Ruan Ruan? Interrogación de cierre, Zen Wei se burló y dijo. Finge, sigue fingiendo, te ves tan bien, Wang Mo, sería una pena si no te conviertes en actor. ¿A dónde fuiste anoche? Wang Mo miró a ella inexplicablemente y dijo. Ayer volví al dormitorio por la noche. Zen Wei. Oh, mierda, no volviste al dormitorio anoche. Ruan Ruan esperó abajo en tu dormitorio hasta las 10, 30 y no te vi regresar. En realidad tienes el descaro de decir que regresaste. Estoy en el dormitorio. Debo haber ido a buscar a ese demonio extranjero. Eres tan repugnante. Wang Mo no prestó atención. A lo que dijo a continuación, pero pregunto. ¿Dijiste que Ruan Wan me esperó ayer a las 10, 30? ¿Tuvo algo que ver conmigo? Dije que me estuvo esperando en el patio de recreo toda la tarde cuando estaba entrenando ayer. Al ver que en este momento, Wang Mo todavía fingía estar estupefacto, Zen Wei estaba tan decepcionado con él que el Wang Mo que ella conocía antes no lo era. Se ve así. ¿Qué día dijiste que fue ayer? Zen Wei miró fríamente a Wang Mo y preguntó. Wang Mo recordó. ¿Qué día? ¿Ayer no hubo ningún día importante? Dijo Zen Wei enojado. ¿Te atreves a decir que ayer no fue tu cumpleaños? Las palabras de Zen Wei inmediatamente le recordaron a Wang Mo que esto se lo había dado el sistema. La fecha de nacimiento concertada en este mundo es solo una identidad para él, y no es su cumpleaños real. ¿Cómo podría Wang Mo hacer todo lo posible para recordarlo? Pero Wang Mo no pudo decirle estas palabras a Zen Wei, por lo que solo pudo decir con una sonrisa irónica. Si no me lo dices, lo olvidaré. No he celebrado mi cumpleaños desde que entré a la escuela secundaria. Por lo general, no recuerdo cuándo es mi cumpleaños. A menudo no lo recuerdo hasta que pasa. Al ver que Wang Mo no parecía estar mintiendo, Zen Wei preguntó con sospecha. ¿Estás diciendo la verdad y no estabas? ¿No me estás mintiendo? Wang Mo dijo impotente. Mentí. ¿Qué estás haciendo? Realmente no lo recuerdo, y anoche regresé al dormitorio, pero cuando regresé, la puerta del dormitorio estaba a punto de abrirse. Creo que Wang Mo y yo perdimos el tiempo. Zen Wei no está aquí ahora. Sabiendo qué decir, solo pudo dudar y decir. Entonces, entonces, después de no decir nada durante un largo rato. Al mismo tiempo, Wang Mo tomó el dinero en su mano y preguntó. ¿Qué está pasando? Esto es lo que Ruan Ruan me pidió que hiciera. Te lo devolví, dijo que era el dinero que te prestó. Wang Mo lo aceptó después de escuchar esto. No sería como muchos hombres, que simplemente decían. Olvídalo porque el dinero era pequeño y la otra parte era una chica hermosa. Regresa a un código. Wang Mo. ¿Qué dijiste que Ruan Wan quería hacer conmigo hace un momento? Zen Wei. No sé sobre eso. ¿Será mejor que le preguntes tú mismo? Wang Mo. ¿Pero no hubiera venido a clase hoy? Zen Wei. Está enferma, tal vez ayer se resfrió por el frío. De todos modos, cuando se levantó por la mañana, me pidió que le pidiera permiso y le diera el dinero. Al mismo tiempo. Capítulo 1086 Enfermera. Wang Mo. ¿Enferma? ¿Me esperó mucho tiempo ayer? Dijo Zen Wei enojado. Es una hora y media completa. Con el clima de anoche, ¿por qué no intentas quedarte afuera durante una hora y media? ¿La mitad? Al escuchar eso es cierto, Wang Mo también se disculpó un poco, por lo que le dijo a Zen Wei. Iré a verla y podrás recoger mi libro después de clase. Al ver a Wang Mo irse apresuradamente, Zen Wei estaba detrás. Murmurando. Aún tienes conciencia. Wang Mo llegó al dormitorio de las niñas. Esta vez no se escabulló cuando el profesor del departamento de dormitorios no estaba prestando atención. En cambio, dijo que su un compañero estaba enfermo y la maestra le pidió que viniera a echar un vistazo. La gente en el departamento de administración de dormitorios también sabe que este edificio está lleno de estudiantes de primer año, y los estudiantes de primer año básicamente tienen clases todas las mañanas, por lo que ahora todo el edificio está básicamente vacío y hay muy poca gente allí, así que luego instaló a Wang Mo. Wang Mo llegó al dormitorio de Ruang Wan. Después de abrir la puerta, vio a Wang Wan acostado en la cama sin ningún movimiento. La puerta se abrió y ni siquiera miró quién entraba. Wang Mo se apresuró y vio que el rostro de Wang Wan estaba pálido y sus labios agrietados. Tocó su mano y hacía mucho frío, pero su frente estaba muy caliente, mucho más caliente que la de una persona normal. El experimentado Wang Mo sabía que su fiebre era bastante alta con sólo tocarla. Al ver que ahora estaba delirando, probablemente era más de 39 grados, si no 40 grados. Mucha gente piensa que los niños únicos tienen consecuencias graves cuando tienen fiebre, pero cuando los adultos tienen fiebre, es más aterrador que para los niños. Muchas emergencias potencialmente mortales son causadas por la fiebre. Wang Mo abrió su colcha y vio que Ruang Wan sólo vestía un pijama en ese momento. Tal vez sentía frío sin la colcha, por lo que no pudo evitar encogerse hasta convertirse en una bola. Wang Mo encontró ropa para ella en la cama, pasó mucho tiempo poniéndola, la abrazó y salió corriendo apresuradamente. El campus es muy grande, por lo que Wang Mo sólo puede correr y caminar un rato en el camino, después de todo, no es realista para él seguir corriendo con un adulto en brazos. En ese momento, un sonido de trompeta vino repentinamente desde atrás. Wang Mo se dio la vuelta y descubrió que era Xu Xiaoxiao. Inmediatamente corrió, bajó la cabeza y le dijo a Xu Xiaoxiao, ¿Puedes llevarme al hospital ahora? Xu Xiaoxiao vio su mirada ansiosa. Originalmente quería disculparse con Wang Mo y debido al temperamento de su dama mayor ayer, pero sabía que este no era el momento para decir esto. Date prisa y súbete al coche. En el camino, Wang Mo tocó la frente de Ruang Wan y sintió su pulso con la otra mano. Después de un rato, Wang Mo diagnosticó a Ruang Wan. Esta era una enfermedad causada por el viento maligno que entraba en el cuerpo. Según la medicina occidental, ser arrastrado por el viento frío puede causar un resfriado viral, que puede provocar neumonía. No hay otros problemas. Sin embargo, si Wang Mo no hubiera venido esta mañana y Ruang Wan se hubiera quedado así hasta el mediodía o la tarde, tal vez no hubiera sido tan fácil. Xu Xiaoxiao condujo el auto y vio la mirada nerviosa de Wang Mo en el espejo retrovisor. Esta fue la primera vez que vio a Wang Mo así. ¿Esta es tu novia? Xu Xiaoxiao sabía que Wang Mo tenía una novia extranjera, pero según lo que Xu Xiaoxiao tenía de él, no era imposible encontrar otra después de romper con él. No, ella es solo una compañera de clase mía. Luego agregó, ella es solo una buena amiga. Xu Xiaoxiao frunció los labios después de escuchar esto. ¡Qué buena amiga! Pero al final se convirtió en una novia, como Wang Mo. Ha visto a muchos chicos así, pero esta es la vida privada de Wang Mo, y Xu Xiaoxiao no está interesada, solo está interesada en el talento de Wang Mo. Cuando el automóvil se detuvo en la puerta del edificio de la clínica para pacientes ambulatorios, Wang Mo bajó corriendo. ¿Pagarle a un amigo, un amigo puede estar tan nervioso? Es un tipo engañoso. Dijo Xu Xiaoxiao con desdén después de verlo en el auto. Wang Mo llegó a la sala de emergencias y la situación de Ruang Wan solo era adecuada para emergencias. Después del diagnóstico, el médico llegó a la misma conclusión que Wang Mo en el automóvil. Se trataba de neumonía causada por un resfriado viral. El médico le dio a Ruang Wan un medicamento antipirético. A esta temperatura, era demasiado tarde para la infusión, por lo que la inyección fue la más rápida. Durante este periodo, el médico pensó que Wang Mo era el novio del paciente, por lo que no lo evitó. Diez minutos más tarde, Wang Mo sintió que la cabeza de Ruang Wan sudaba mucho. Aunque sus manos y pies todavía estaban un poco fríos en ese momento, mientras la fiebre disminuyera, el resto podría tratarse lentamente. Cuando Sushi Auxiao entró, vio a Ruang Wan acostada en la cama del hospital con un biberón y Wang Mo le tocaba la palma con cuidado. Sushi Auxiao se acercó y preguntó, ¿está bien? Wang Mo, ella está bien. La fiebre ha desaparecido. Probablemente me despertaré en un rato. Sushi Auxiao vio sus acciones y preguntó, ¿estás tan atento? ¿A todas tus compañeras de clase? Wang Mo se detuvo cuando escuchó las palabras de Sushi Auxiao, y luego respondió con una sonrisa, No, ella es especial. Sé lo que estás pensando. ¿Qué? No es lo que piensas. Ella es una muy buena chica, amable y justa, simplemente le gusto y ahora tengo novia, así de simple. Wang Mo no sabía por qué quería preguntarle. Sushi Auxiao le explicó esto, tal vez para evitar que Sushi Auxiao malinterpretara a Ruang. La personalidad de Wang, o por otras razones. Después de escuchar las palabras de Wang Mo y mirar a Ruang Wan, que parecía una bella duemiente, Sushi Auxiao solo pudo decir, Realmente estás destinado a mujeres. No sé qué les gustas a estas chicas. Entonces Sushi Auxiao, después de dudar por por un momento, dijo avergonzado, Bueno, lo que pasó anoche fue mi culpa. Te pido disculpas. Lo siento, pero tu actitud en ese momento fue demasiado irritante. Nunca nadie me había dicho eso desde que tenía un niño. Lo superaré. Wang Mo la miró. En ese momento, Sushi Auxiao, tal vez porque se estaba disculpando con Wang Mo, Era muy antinatural y su comportamiento ya no tenía la arrogancia que tenía antes. Wang Mo, está bien. Acepto tus disculpas. Mi actitud ayer no fue buena. Después de todo, esta es la primera vez que formamos un equipo. Es normal tener conflictos. Todavía quedan varios meses de competencia. Llevémonos bien lentamente. Pero es posible que no pueda ir recientemente. Tú y Zao Shingyue primero miren el plan que hice y luego miren las plantillas que otros han usado para la competencia. He puesto todo en originalmente, Wang Mo quería decirle a Sushi Auxiao que renunciaba. Esto era en lo que había pensado después de una cuidadosa consideración ayer. Wang Mo no podía servir a un joven. Damat como Sushi Auxiao. Sin embargo, después de usar a otra persona, no parecía gran cosa decirle adiós ahora, y Sushi Auxiao incluso se disculpó con él, sintiendo que esta chica orgullosa aún podía salvarse. Sushi Auxiao se fue. Después de ver la actitud de Wang Mo, se fue feliz. Después de que Zao Shingyue la echó ayer, le dijo que lo que más temía era que Wang Mo dijera que renunciaría al día siguiente, por lo que Sushi Auxiao se dignó. Bajar el precio para disculparse con Wang Mo. Por supuesto, parte de la razón fue que Sushi Auxiao no era irrazonable. Estaba enojada en ese momento, por lo que no podía controlar sus emociones. Después de calmarse, también supo que era ella. Por eso vine a disculparme con Wang Mo. Capítulo 1087 La mejor oportunidad. Wang Mo pensó que Ruan Wan se despertaría media hora después de que la fiebre alta disminuyera, pero había pasado más de una hora y las botellas estaban llenas y ella todavía no se había despertado. Wang Mo pensó que había algo mal con Ruan Wan que él y el médico no habían examinado, por lo que llamó al médico. Sin embargo, después de que el médico revisó, no encontró nada malo, por lo que tuvo que dejarlo en paz. Lo que Wang Mo no sabía era que Ruan Wan no durmió nada anoche. Cuando regresó al dormitorio, era casi el amanecer. Después de eso, desarrolló fiebre alta y no durmió bien, por lo que no no se despertó en este momento, fue porque después de que la fiebre alta disminuyó, ella naturalmente se quedó dormida, lo que también fue la autorreparación del cuerpo. Ruan Wan no se despertó hasta el mediodía, lo primero que sintió después de despertar fue que le pesaba mucho la cabeza y le dolía la garganta como si estuviera en llamas. Wang Mo vio que se había despertado y preguntó rápidamente. ¿Cómo te sientes? La mente de Ruan Wan todavía estaba muy confundida en ese momento. Cuando vio a Wang Mo, en realidad preguntó. ¿Wan Mo? ¿Estoy soñando? Wang Mo le explicó rápidamente. No, estás enferma y ahora estamos en el hospital. Después de la explicación de Wang Mo, Ruan Wan conoció la situación actual y, de repente, se escuchó un sonido en el estómago de Ruan Wan. Se les pidió a los dos que se miraran. Después de escuchar esto, Ruan Wan sintió que su rostro se sentía muy caliente y vergonzoso. Wang Mo dijo con una sonrisa. Parece que ya no tienes ningún problema importante. Espera un minuto. Llamaré al médico y dejaré que te revise. Te compraré algo de comer. El doctor terminó el examen, los miró a los dos y la persona dijo. Su condición es básicamente estable, pero le sugiero que permanezca en el hospital por dos días. Si hay alguna emergencia, se puede atender a tiempo. Antes de que Ruan Wan pudiera decir algo, Wang Mo dijo apresuradamente. Está bien, lo escuchamos y nos quedamos unos días en observación. Después de escuchar las palabras de Wang Mo, el médico se fue satisfecho. La actitud de Wang Mo hizo que el médico se sintiera muy satisfecho. Satisfecho. Si todos los pacientes fueran como Wang Mo, el médico no sabría cómo trabajar menos cada día. ¿Cuántos corazones? La razón principal es que en esta época la vida de las personas aún no es rica. Cuando escuchan que necesitan ser hospitalizados, nueve de cada diez personas no estarán de acuerdo. Básicamente, simplemente les recetarán algún medicamento y se irán a casa para recuperarse, o llegarán al hospital a tiempo y les pondrán un goteo intravenoso. Es imposible. Efectivamente, después de que salió el médico, Ruan Wan dijo. Wang Mo, volvamos a la escuela. Estoy bien. Estaré bien después de solo dos días de descanso. ¿Por qué gastar ese dinero? Las palabras de Ruan Wan son la verdadera reacción de la gente en esta era, pero era imposible para Wang Mo estar de acuerdo, y la hospitalización solo costaría unos pocos dólares, por lo que esta cantidad de dinero no era nada para Wang Mo. Wang Mo se acercó, puso la colcha en las axilas de Ruan Wan y dijo. Es mejor escuchar al médico. Si observa durante dos días más, no lo sabrá. Su fiebre disminuyó por la mañana, pero aún no puede. Despierta. El médico no sabe el motivo después del examen. Ruan Wan escuchó esto. Sabía que debía haberse quedado dormida en ese momento, pero ¿cómo pudo tener el descaro de decir esto en este momento y cuándo? Pensó en ser hospitalizada, la persona que estaría en la cama con ella probablemente sería Wang Mo, Ruan Wan se sintió muy feliz y para entonces estarían en la misma habitación. Pasar la noche juntos en la misma habitación hizo que Ruan Wan se sintiera muy feliz. Feliz con solo pensarlo, por lo que Ruan Wan ya no objetó. Wang Mo salió a comprarle comida. Después de alimentarla, bebió un poco de agua y luego le dijo. Deberías dormir un rato. Solo descansando bien podrás mejorar más rápido. A partir de ahora, Ruan Wan ha sentido el cuidado y la ternura de Wang Mo. Al verlo permanecer a su lado, esperando a que ella se duerma, Ruan Wan se siente extremadamente feliz y lleno de seguridad. Después de un tiempo, Ruan Wan cayó en un dulce sueño. Ayer no había descansado bien, después de comer y beber, inmediatamente sintió sueño. Al ver que estaba dormida, Wang Mo le dejó una nota en la mesita de noche y tomó el auto de regreso a la escuela. Tuvo que regresar para buscar algunos artículos de tocador para Ruan Wan y para él, así como la muda de ropa de Ruan Wan, una tetera y una taza de agua. Wang Mo y una enfermera tomaron prestada el agua para hervir en el hospital hace un momento. Taza de agua, Wang Mo compró una. Después de comerse la lata, se usó como vaso de agua. Cuando Wang Mo llegó al dormitorio de Zen Wei, Zen Wei inmediatamente corrió y preguntó. Wang Mo, ¿cómo está Ruan Ruan? Escuché del departamento de administración del dormitorio que la llegó un niño. Supuse que eres tú. Wang Mo, ahora está bien y la fiebre ha desaparecido. Ahora está en el hospital. Volveré a buscarle algunas cosas y ropa. Se quedará en el hospital dos días más. Ustedes van a clase en el por la tarde y danoslo. Ustedes dos le piden permiso a su maestro de clase. Zen Wei exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó que Ruan Wan estaba bien. Cuando regresó al mediodía, no vio a Ruan Wan. En ese momento, estaba tan ansiosa que pensó que Ruan Wan había salido. Cuando escuchó que Ruan Wan estaba bien, inmediatamente dijo. Xiao Wei, por favor dame un día libre esta tarde. Voy a ver a Ruan Ruan. Ruan Wan solo se despertó después de dormir más de una hora en el por la tarde, por lo general duerme menos, y mucho menos cuando está en fer. No vio a Wang Mo por primera vez después de despertarse y sintió pánico. Sin embargo, inmediatamente vio la nota que Wang Mo le dejó, que decía lo que Wang Mo estaba haciendo cuando regresó a la escuela, y le preguntó a Ruan. No quiero preocuparme. Volveremos pronto. Después de que Wang Mo y Zen Wei llegaron a la sala con sus cosas, Zen Wei vio a Ruan Wan apoyado en la cama y se apresuró a tomar su mano y le preguntó. Ruan Ruan, ¿estás bien? ¿Estás preocupado por mí? Wan dijo con una sonrisa. Está bien, te hice preocupar. Wang Mo guardó las cosas y dijo. Ustedes charlen, traeré un poco de agua caliente. Después de que Wang Mo salió, ¿qué pensó Zen Wei? ¿En este momento? Y rápidamente le dijo a Ruan Wan. Por cierto, Ruan Ruan, Ruan Mo ya me explicó lo que pasó anoche. Regresó al dormitorio, pero te extrañó. He confirmado esto. Con el chico en su dormitorio. Sí. También le pregunté sobre su cumpleaños. Según él, no ha celebrado un cumpleaños desde la escuela secundaria. Ni siquiera recuerda su propio cumpleaños, así que no entiende lo que quieres decir. Escuchar a Zen Wei la explicación hizo que Ruan Wan se sintiera aliviado. En cuanto a si el asunto era cierto, Ruan Wan pensó que era cierto en este momento. En ese momento, Zen Wei sacó un cuaderno, se lo entregó a Ruan Wan y le dijo. Te traje esto. Te lo dije, Ruan Ruan, esta noche es la mejor oportunidad. Estás enfermo en este momento y él definitivamente lo hará. Acompañarte en la cama por la noche. Si le confiesas tu amor, la tasa de éxito será al menos la mitad. Al verte así, no creo que él pueda rechazarte con un corazón de piedra. Ruan Wan tomó el cuaderno, lo tocó con cuidado y lo guardó. Dijo debajo de la almohada. Gracias Wei Wei. Zen Wei. Oye, los dos ni siquiera podemos decir gracias. Es demasiado intrusivo. Zen Wei se quedó en el hospital. Hasta la noche antes de irse. Él no mencionó que ella no necesitaba quedarse con él en la cama por la noche. ¿Cómo podía decirlo si era tan ignorante? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 1088 Dormir uno en brazos del otro. Después de cenar, Wan Mo y Ruan Wan conversaron en la sala. Básicamente, Ruan Wan habló más y Wan Mo escuchó más. Ruan Wan habló de ello desde su infancia hasta el final de la escuela secundaria. En cuanto a por qué no la escuela secundaria. Por supuesto, fue porque estaba enamorada en la secundaria. ¿Cómo podría sacar a relucir ese tipo de cosas en esta ocasión? A las 10 en punto la enfermera terminó su ronda y apagó las luces, salvo una pequeña luz en el pasillo y la luz de la luna afuera, la sala estaba completamente a oscuras. Aunque se dice que esta sala tiene cuatro camas, tal vez porque hay pocas personas hospitalizadas en esta época, ella es la única paciente en la habitación donde vive Ruan Wan. Wan Mo puede descansar en otras camas, pero no puede quitarse la ropa. Wan Mo estaba acostado en la cama junto a Ruan Wan. Ruan Wan estaba acostado en la cama. Después de un rato, preguntó en voz baja. Wan Mo, ¿estás dormido? No, ¿qué pasa? Wan Mo la miró de reojo. Ruan Wan también lo miró, aunque la sala estaba oscura, todavía podían verse. Ruan Wan. Zen Wei me contó lo que pasó ayer por la tarde. ¿Sabes por qué pregunté por ti ayer? Si fuera cara a cara, a Ruan Wan le daría vergüenza decir estas palabras con tanta claridad, pero Ruan Wan sintió un poco más valiente en este momento. Después de un rato, Wan Mo dijo, ¿es por mi cumpleaños? Ruan Wan asintió y dijo, sí, quiero celebrar tu cumpleaños. Somos solo nosotros dos y prepararé algo para ti. Un regalo de cumpleaños. Después de decir eso, Wan Mo escuchó un crujido y luego escuchó a Ruan Wan decir, aquí tienes, esto es. Wan Mo se sentó y vio que Ruan Wan estaba sosteniendo. Ella estaba sosteniendo un cuaderno. Y este cuaderno era el que él le había regalado en el encuentro deportivo. Wan Mo lo tomó y abrió la primera página. Bajo la luz del pasillo, Wan Mo vio un poema. Ruan Wan dijo en ese momento, quiero oírte leerlo, ¿de acuerdo? Wan Mo asintió y, después de un rato, dijo, yo vivo en la cabecera del río Yangtze y tú vives al final del río Yangtze. Te extraño todos los días sin verte. Beban juntos el agua del río Yangtze. ¿Cuándo se detendrá esta agua y cuándo terminará este odio? Solo espero que tu corazón sea como el mío y lo harás. Vive a la altura de tu amor. Wan Mo lo leyó en un tono ni serio ni ligero. Después de terminar de leer, Ruan Wan dijo, tienes tanto talento que debes conocer este poema. Este poema es como si estuviera hecho para mí. Aunque estamos en la misma escuela y nos vemos todos los días en clase, aunque somos no como está escrito en el poema, estamos tan lejos como un río, pero siento que nuestra distancia es tan cercana como al alcance de la mano y tan lejana como el fin del mundo, visible e intangible. Dios debió pensar que yo fue demasiado aburrido en los últimos 20 años, y yo. Es una broma, cuando yo tenía pareja, tú no la tenías, y cuando yo no la tenía, tú la tenías otra vez, Wan Mo escuchó las divagaciones de Ruan Wan. Palabras. Aunque sus palabras fueron suaves, ella fue extremadamente firme y cada palabra fue tan precisa que llegó claramente a los oídos de Wan Mo. Wan Mo sintió su profundo amor por él por sus palabras. Esta era la búsqueda del amor de una niña sin ninguna vacilación. Deja de hablar, no puedo darte la respuesta ahora, antes de que Wan Mo terminara de hablar, escuchó a Ruan Wan decir. Dije tanto, para no obligarte a darme la respuesta, solo puse la mía. Mi corazón te lo hice, haciéndote saber que siempre habrá una chica que te ama. Ahora que tienes novia, puedo esperarte y estoy seguro de que puedo esperarte. Wan Mo suspiró y dijo, esto es injusto para ti. Ruan ella sonrió y dijo, justo. No hay justicia ante el amor, solo voluntad. Después de eso, los dos no hablaron, solo se tumbaron en la cama. Ambos estaban acostados en la cama, ambos sabían que no estaban dormidos. Después de un rato, Wan Mo escuchó a Ruan Wan murmurar. Wan Mo, tengo frío, ¿puedes abrazarme? Wan Mo no sabía si estaba hablando dormida o despierta, por lo que dudó. Bajó hacia Ruan. La cama de Wan. Aunque Ruan Wan es alta, es más bien delgada, por lo que las dos personas que yacen en la cama no están apiñadas en absoluto. Además, cuando Ruan Wan vio venir a Wan Mo, dio un paso atrás para hacerle algo despacio. Mo se acercó, Ruan Wan estaba acostado en sus brazos, la mitad de su cuerpo sobre Wan Mo y la cama no parecía abarrotada. Acostarse sobre el pecho de Wan Mo hizo que Ruan Wan se sintiera extremadamente feliz. Esto era algo con lo que siempre había soñado, pero no esperaba que se hiciera realidad ese día. Al escuchar los fuertes latidos del corazón en el pecho de Wan Mo, Ruan Wan dijo dulcemente, Wan Mo, ¿sabes? No sé cuándo me enamoré de ti. De todos modos, un día me encontré contigo. Mi corazón latirá más rápido. Y pensaré en ti cuando no pueda verte. En ese momento, sé que me he enamorado de ti. Sé que ahora tienes novia, pero sé que tú y ella no hablan en serio. Incluso si no tienes uno ahora te gusto, pero algún día también te agradaré. Había un cuerpo cálido y suave en sus brazos, pero Wan Mo no tuvo ningún pensamiento al azar. Olió el cuerpo de Ruan Wan. Fragancia en su nariz, y Wan Mo sintió como si no hubiera estado tan relajado y tranquilo en mucho tiempo. Lo sé, lo sé. Deberías descansar para que puedas mejorar pronto. Todavía somos muy jóvenes. ¿Quién puede decir con seguridad qué pasará en el futuro? Después de escuchar las palabras de Wan Mo, Ruan Wan lo abrazó y entró dulcemente. En el país de los sueños, Wan Mo pronto la escuchó roncar levemente. Este es un fenómeno que sólo ocurre al entrar en el sueño profundo, y también es una manifestación de estar particularmente tranquilo acerca de las personas o el entorno que lo rodea. Wan Mo no se quedó dormido durante mucho tiempo y no se durmió hasta altas horas de la noche. A las seis de la mañana, la enfermera entró a hacer rondas y vio a un par de jóvenes durmiendo profundamente uno al lado del otro, no podía soportar despertarlos, pero ese era su trabajo, por lo que la enfermera sólo podía empujó a Wan Mo y lo despertó. Después de que la enfermera tomó la temperatura de Ruan Wan, dijo en broma. Ustedes dos están realmente enamorados, pero para que se recupere más rápido, todavía no les recomiendo que duerman así. En ese momento, había Lucen en la habitación, y Ruan Wan estaba la enfermera dijo que estaba muy avergonzada. Al ver que Wan Mo no explicó su relación, Ruan Wan se puso muy feliz, como si realmente se hubieran convertido en pareja en este momento. Antes del mediodía del día siguiente, llegó Zen Wei. Mientras Ruan Mo salía a comprar comida, ella le preguntó en voz baja a Ruan Wan si había tenido éxito anoche. Ruan Wan no se lo ocultó y abrazó a Ruan Mo anoche. Él le dijo a Zen Wei sobre quedarse dormido toda la noche, lo que hizo exclamar a Zen Wei. Ruan Wan, sigues siendo el mejor. Incluso si le haces saber tus intenciones en este momento, no lo fuerces. Este movimiento de retirarse al progreso es realmente bueno. Zen Wei miró a Ruan Wan con admiración y dijo. Ruan Wan negó con la cabeza y dijo. No pensé mucho en eso en ese momento. Simplemente sentí que, como realmente lo amaba, no podía permitir que él aceptara conmigo de una manera lamentable. Eso no es lo que quiero. Zen Wei estaba feliz por su mejor amiga. Dijo. Pase lo que pase, siempre que el final sea bueno, esa es la mitad de la batalla. Capítulo 1089 Ruptura Ruan Wan permaneció en el hospital durante dos días y luego regresó a la escuela. Después de volver a la normalidad, Ruan Wan de repente pareció no tener restricciones y ya no ocultó sus sentimientos por Ruan Mo frente a los demás. Esto hizo que todos los estudiantes de primer año de la escuela de arquitectura supieran que su novia de la universidad se había enamorado en secreto de él y tenía una novia. Ruan Mo también regresó a su ocupada vida de entrenar con el entrenador Chen durante el día y tomarse el tiempo para recuperar lecciones para Sushi Auxiao y Zhao Xingyue por la noche. Aunque Ruan Mo a veces enseñaba a las dos niñas, sin saberlo hablaba más alto porque eran demasiado lentas para entender. Pero a partir de ese momento, Sushi Auxiao nunca volvió a irse voluntariamente, aunque todavía se enojó porque Ruan Mo dijo algo sobre ella. No estoy feliz, pero lo máximo que pude hacer fue responderle un par de veces, pero después fue como si nunca hubiera sucedido. El tiempo pasó muy rápido, como un caballo blanco, y antes de que nos diéramos cuenta, era el día del trabajo. Durante este tiempo, como Ellen estaba a punto de graduarse, estaba preparando su tesis de graduación. A menudo iba a la biblioteca para comprobar información o acudía a su tutor para hacer preguntas, por lo que a menudo no podía quedarse con Ruan Mo por mucho tiempo. Después de irse a toda prisa, los dos no habían tenido intimidad durante mucho tiempo. Mañana es el ferriado del primero de mayo y la tesis de Ellen casi está terminada, por lo que le pidió a Ruan Mo que celebrara. Después de que los dos comieron comida occidental en el dormitorio de Ellen, Ellen no podía esperar para saltar sobre Ruan Mo. Ellen dijo en broma. Querida, te he hecho daño esta vez por mi culpa. ¿Te estás reprimiendo? Cuando saltó, Ruan Mo instintivamente la atrapó, pero cuando ella tomó la iniciativa de besarlo, Ruan Mo lo evitó. Ellen se quedó atónita por un momento y dijo. Cariño, ¿qué te pasa? Ruan Mo la bajó y dijo. Ellen, no puedo ser como tú ahora mientras pienso en otras personas. Ellen escuchó las palabras de Ruan Mo. Sorprendido, pregunto. ¿Quieres decir que tienes a alguien más que te gusta? Ruan Mo sacudió la cabeza y dijo. No estoy seguro si eso significa que me gustas, pero mi corazón me hace sentir que está mal seguir siéndolo. Como tú. No quiero ocultártelo, eso sería injusto para ti. Ellen miró a Ruan Mo con tristeza y dijo. Oh, querido, ¿sabes cuánto me preocupo por ti? ¿Realmente no tenemos ahí espacio para la redención? Ruan Mo sacudió la cabeza. Sacudiendo la cabeza, Ellen solo pudo suspirar después de verlo y dijo. En realidad, nuestra relación estaba condenada al fracaso en el momento en que se confirmó. Me graduaré y regresaré a China pronto. Después de eso, estábamos separados. También fue el momento en que dijimos que rompimos, pero este momento es ahora. Antes de lo previsto. Al ver que Ellen estaba triste, pero no demasiado triste, Ruan Mo se sintió aliviado. Los dos originalmente establecieron una relación. Relación porque no se desagradaban y se juntaron por la soledad. Al principio no tenían mucho cariño. Aunque habían desarrollado una relación durante los últimos seis meses, no era tan profunda como imaginaban, así que los dos se tomaron la ruptura con mucha calma, sin peleas ni riñas. Después de que Ruan Mo salió del lugar de Ellen, dejó escapar un suspiro, como si su cuerpo ahora estuviera menos restringido. El día siguiente era el ferriado del primero de mayo. La gente de Ruan Wan y su dormitorio, como Zen Wei, fueron a pasar el rato con sus parejas. Personas como Li Wei Juan, que siempre quiso ir a lugares más altos, fueron a unirse a algunos estudiantes en el sindicato de estudiantes de la universidad. Para personas como Zush y Aowei que no tenían socios y no estaban dispuestos a participar en actividades extracurriculares, fue a ayudar en la tienda de pan de su hermana, así que cuando se levantó a la mañana siguiente, Ruan Wan era el único uno que quedó en el dormitorio. Ruan Wan también se sentía sola sin los amigos con los que solía jugar, así que después de lavarse, caminó por el campus. De hecho, no sabía a dónde iba, pero simplemente no quería quedarse en el dormitorio. Mientras caminaba, Ruan Wan caminó inconscientemente hacia el patio de recreo. Había mucha gente en el patio de recreo en ese momento. Muchos niños jugaban fútbol y baloncesto. También había parejas paseando por el patio de recreo. Por supuesto, también había muchos estudiantes de deportes entrenando. Después de todo, están a menos de unos meses de participar en la universidad que se celebra cada dos años. Ver personas en parejas hace que Ruan Wan se sienta envidiosa y sola al mismo tiempo, aunque ella es la belleza del patio, no hay nadie a su alrededor que pueda acompañarla en este momento. De repente, Ruan Wan vio una figura familiar en una pista recta cerrada, aunque estaba un poco lejos, Ruan Wan nunca podría confundirla porque esa persona aparecería en su mente a cada momento. Ruan Wan, que estaba llena de sorpresa, corrió rápidamente y sólo cuando se acercó confirmó que efectivamente era Wang Mo. No sabía por qué Wang Mo no acompañaba a su novia en ese momento, pero estaba entrenando cuando aquí era el sprint final. Wang Mo, que estaba concentrado en completar el entrenamiento regular organizado por el entrenador Chen, ni siquiera vio a Ruan Wan junto al patio de recreo. Aunque Wang Mo no la vio, a Ruan Wan no le importó, sino que se sentó junto al patio de recreo y miró a Wang Mo, que estaba entrenando seriamente. Toda esta mañana duró hasta el mediodía. El entrenador Chen acababa de darle un resumen de la mañana y las cosas a las que debía prestar atención. Después de que los dos se separaron, Wang Mo estaba a punto de recoger la ropa a un lado y regresar al dormitorio. En ese momento, llegó una voz de repente. Bebe un poco de agua, está sudando mucho. Wang Mo miró hacia atrás y encontró a Ruan Wan parado frente a él hermosamente. Wang Mo preguntó sorprendido. ¿Cuándo viniste? Ruan Wan sonrió y dijo. Estuve aquí hace mucho tiempo. Al ver lo serio que eres en el entrenamiento, no te molesté. ¿Por qué tú también? ¿Tienes que entrenar el primero de mayo? Wang Mo asintió y dijo. Bueno, después de todo, solo faltan unos pocos meses para la ceremonia de apertura y no tengo nada más que hacer durante las vacaciones, así que le pregunté al entrenador Chen para que me dé práctica adicional. Después de escuchar esto, Ruan Wan sintió algo en su corazón y, sin darse cuenta, pregunto. ¿Por qué está todo bien? No tienes que acompañar a Ellen. Escuché que no han estado demasiado ocupados. Recientemente. Después de escuchar sus palabras, Wang Mo miró a Ruan Wan, quien fingía estar tranquilo en ese momento y dijo. ¿Qué quieres decir con su departamento de chino? Las cosas me resultan tan familiares. Ruan Wan se sonrojó y explicó. No, tengo un compañero de estudios en el departamento de chino, así que lo sé. Wang Mo no expuso su mentira. ¿Cómo podría ella, una estudiante de primero o segundo año, saber acerca de Ellen y sus estudiantes de posgrado? ¿Cómo podría ella? ¿Lo sabría tan claramente si no hubiera preguntado específicamente al respecto? En cuanto a por qué Ruan Wan quería preguntar sobre la situación actual de Ellen, incluso Wang Mo lo sabía. Al verla tratando de encubrirse, Wang Mo de repente dijo. Rompí con Ellen, así que ella no necesita que la acompañe ahora. Justo después de que Wang Mo terminó de hablar, vio a Ruan Wan mirándolo sorprendido y preguntando. ¿En serio? Pero Ruan Wan inmediatamente supo que estaba demasiado impaciente. Ya habían roto. ¿Cómo podía estar tan feliz? Si Wang Mo tuviera una opinión sobre ella debido a esto, ¿no valdría la pena? ¿Pérdida? Ruan Wan explicó rápidamente. No me malinterpretes, estaba demasiado sorprendido y no reaccioné durante un tiempo. Capítulo 1090 Inferioridad Wang Mo no prestó atención a su impaciencia en este momento. La última vez que estuvo en el hospital, Wang Mo ya conocía los sentimientos de Ruan Wan por él. Aunque Wang Mo sentía cierto aprecio por ella en ese momento, aún no había alcanzado el nivel de agrado y amor por ella. Por eso no le respondió. Wang Mo recogió su ropa y dijo. Vamos. Te invito a cenar al mediodía. Tampoco debes haber comido, ¿verdad? Ruan Wan dijo alegremente. Está bien, vayamos a la cantina. Recientemente, un se ha abierto una nueva ventana en el comedor. Hace cocina de Sichuan Yun. Te llevaré a probarlo. Wang Mo. Probémoslo la próxima vez. Recientemente, se abrió un nuevo pequeño restaurante en la puerta trasera de la escuela. Hace cabeza de pescado con pimiento picado. Parece haber oído que el dueño es de tu provincia. Creo que definitivamente te gustará esta persona. Además, no tengo ninguna tarea de entrenamiento por la tarde, y el entrenador Chen también tiene para celebrar las vacaciones. Volveré a lavarme y cambiarme de ropa. Nos encontraremos en la puerta del edificio de educación audiovisual en media hora. ¿Qué tal eso? Ruan Wan dijo alegremente. Está bien, yo tengo que volver y cambiarme de ropa. Nos vemos más tarde. Media hora más tarde, cuando Wang Mo llegó al edificio de educación audiovisual, Ruan Wan había estado aquí durante quién sabe cuánto tiempo. Wang Mo visto desde la distancia, Ruan Wan estaba parada allí tan bonita como una flor en flor. Llevaba un abrigo hasta la cintura en la parte superior del cuerpo y jeans ajustados en la parte inferior del cuerpo, que mostraban plenamente su hermosa figura, especialmente sus largas piernas, lo que hacía que los chicos que pasaban voltearan la cabeza con frecuencia. Esta apariencia no está desactualizada ni siquiera ahora, ni siquiera en las generaciones futuras. Ruan Wan es muy buena disfrazándose, sabe dónde están sus fortalezas, resalta sus fortalezas y evita sus debilidades, lo que hace que la gente brille. Después de que Wang Mo se acercó, la miró atentamente. Al ver a Wang Mo mirándola fijamente, Ruan Wan se sintió feliz y tímida al mismo tiempo. La mujer estaba tan satisfecha con su apariencia que no fue en vano que se vistiera elegante. ¿Cómo esto? Wang Mo suspiró. No me atrevo a sacarte con tu forma de vestir. Tengo miedo de que me golpeen. Mira la forma en que esos chicos me miran, como si quisieran matarme. Las palabras hicieron que Ruan Wan Wan se sintiera aún más feliz. Sostuvo el brazo de Wang Mo y dijo. No es tan exagerado como dijiste. Vámonos. En los últimos meses, Ruan Wan a menudo ha realizado acciones tan íntimas, por lo que los dos se han acostumbrado a ello, desde atrás realmente parecen una pareja universitaria. Efectivamente, Wang Mo estaba buscando el lugar correcto. Ver a Ruan Wan comer felizmente hizo que Wang Mo sintiera que podía comer un plato más de arroz. Después de que terminaron de comer, Ruan Wan llevó a caminar a Wang Mo. En ese momento, los dos estaban discutiendo a dónde ir por la tarde. En ese momento, de repente sonó una bocina. Ruan Wan caminaba al costado de la carretera. Cuando lo escuchó, empujó a Wang Mo hacia un lado. Pero el auto de atrás se detuvo repentinamente junto a ellos dos. En ese momento, Ruan Wan también reconoció a la niña. ¿No es ella la mayor que viene a menudo a ver a Wang Mo? Su Xiao Xiao se sentó en el taxi y preguntó. Wang Mo, ¿a dónde vas? Si estás en camino, puedo llevarte. Al ver que era Su Xiao Xiao, Wang Mo también sonrió y le dijo. Eres tú. Hermana mayor, vamos a ir de compras a la ciudad. Me pregunto si puedes venir. Su Xiao Xiao. Sube al auto, pasé por allí. Al principio vi que era Su Xiao Xiao. Ruan Wan no quería subirse al auto, porque cada vez que estaba frente a Su Xiao Xiao, Ruan Wan se sentía un poco inferior, especialmente ahora que Wang Mo estaba aquí. Pero Wang Mo insistió y Ruan Wan no pudo mantener la opinión contraria, por lo que sólo pudo seguir a Wang Mo al asiento trasero. Esta es la primera vez que Ruan Wan viaja en automóvil. Su casa está en un condado cerca de la cascada Wang Wosu, y las condiciones de vida definitivamente no son tan buenas como las de la ciudad. Aunque ha visto automóviles, nunca ha viajado en uno, por lo que parece un poco incómodo, intranquilo. Después de subir al auto, vio a Wang Mo luciendo muy natural y hablando con Su Xiao Xiao frente a él. Ruan Wan solo pudo decir en voz baja. Hola, mayor, por favor discúlpeme. Su Xiao Xiao vio a esta hermosa mujer, Ruan. La colegiala de Wan, él fue quien la llevó al hospital la última vez que se enfermó, por lo que no era un extraño para ella y la saludó con una sonrisa. Ruan Wan no habló durante todo el viaje. Al ver a Wang Mo y Su Xiao Xiao charlando y bromeando entre ellos como un par de viejos amigos, Ruan Wan se sintió un poco desanimada. Originalmente, quería tomar el brazo de Wang Mo y dárselo. Su Xiao Xiao. Sí, pero como me sentí incómodo después de subirme al auto, ya no sostuve el brazo de Wang Mo en ese momento. En los últimos dos meses, Wan Mo se asoció con Su Xiao Xiao y Zhao Xingyue para entrenar modelos. En la etapa inicial, Wan Mo básicamente les enseñó a los dos, enseñándoles algunas cosas básicas y cómo hacer que la programación sea más conveniente. Escribir hará que los jueces y profesores lo reconozcan más. Desde ser ambiguos al principio hasta poder hacer inferencias más adelante, Su Xiao Xiao y Zhao Xingyue han logrado grandes avances en los últimos dos meses. Por supuesto, con resultados tan sobresalientes, Wan Mo los ridiculizó y reganó. Cuando les enseñas una pregunta y todavía no la entienden después de enseñársela varias veces, incluso el profesor más paciente tendrá que quejarse un par de veces, y Wan Mo no es una persona muy paciente. Si no fuera por el hecho de que las personas a las que se les enseñó fueron Su Xiao Xiao y Zhao Xingyue, Wan Mo los habría abandonado hace mucho tiempo. No importa a quién le dé una lección la misma persona durante dos meses seguidos, tendrá sentimientos diferentes hacia él. Es más, una chica orgullosa como Su Xiao Xiao nunca ha sido agraviada desde que era niña. Esta es la primera vez que alguien le dice eso, por lo que le responderá a Wan Mo al principio, pero no puede responder. Más tarde a Wan Mo. Solo puedo soportarlo. Aunque Su Xiao Xiao tiene una personalidad delicada, admira a aquellos que son más fuertes que ella, por lo que aunque Wan Mo le enseñó la misma lección que a su nieto el día anterior, todavía iría obedientemente a Wan Mo al día siguiente, para no hacerlo. Mencione que la persona a quien le enseñaron la lección no estaba sola, y su mejor amiga Zhao Xingyue también simpatizó con ella, lo que le dio a Su Xiao Xiao algo de consuelo. Las personas pueden resistirse cuando son las únicas que reciben un trato injusto, pero cuando ven que hay otros a su alrededor que son iguales a ellos, lo tolerarán y lo asimilarán. Entonces, cuando Su Xiao Xiao se enfrentó a Wan Mo en este momento, tenía este tipo de mentalidad. Cuando ella, la orgullosa hija del cielo, vio a Wan Mo, se sintió subyugada en su corazón. Este es el dicho de que una cosa domina a la otra. Quizás nunca nadie se había atrevido a tratarla así, de repente un día alguien la trató así, lo que hizo que Su Xiao Xiao se sintiera conquistada en su corazón, y también se sintiera ligeramente feliz. Por supuesto, la propia Su Xiao Xiao no conocía sentimientos tan complicados, solo sabía que no le desagradaba a Wan Mo. Pensaba que consideraba a Wan Mo como un buen amigo del sexo opuesto, por lo que era muy natural cuando hablaba. Para Wan Mo. Bromeando cuando debería estar bromeando y actuando con coquetería cuando debería estar bromeando, Su Xiao Xiao solo aparecería así frente a su abuelo. Capítulo 1091 Cumpleaños. Wan Mo no pensó en nada al respecto, excepto que no era tan difícil llevarse bien con Su Xiao Xiao, pero cuando Ruan Wan, que estaba sentado a un lado, los vio así, a la misma mujer también le agradó Wan Mo, y vio algo. Diferente algo, esta Su Xiao Xiao era tan diferente de Wan Mo que Ruan Wan desconfiaba de ella. Después de llegar al lugar, vio que Ruan Mo todavía estaba mirando en la dirección en la que se dirigían después de que Su Xiao Xiao se fue. Ruan Wan a un lado dijo divertido. ¿Qué estás mirando? Todos se han ido. Si puedes. No soportas irte, puedes irte de nuevo. Ve detrás de mí. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Ruan Wan se sintió un poco arrepentido. ¿Qué le pasaba? Aunque no estaba contento, ¿cómo podía actuar así? Mezquino frente a Wan Mo. A Wan Mo no le importaba. En su corazón, Ruan Wan era una niña menor de 20 años. ¿No son normales estas acciones? Wan Mo sonrió y dijo. ¿De qué estás hablando? Ella y yo somos solo amigos. No significo nada para ella. Al escuchar lo que dijo Wan Mo, Ruan Wan preguntó sorprendido. ¿En serio? Wan Mo asintió. Ruan Wan felizmente tomó a Wan Mo del brazo y fueron de compras juntos. Este es el carácter siempre cambiante de la chica Taolin y Anua. Wan Mo no quiere establecer una relación con Ruan Wan. Esta también es una razón. Aunque está muy conmovido por los sentimientos de Ruan Wan hacia él, ser conmovido es conmovedor. No es amor. También está Wan Mo. No quería encontrar a alguien que sospechara de él todos los días, sin importar lo que sucediera, y peleara con él por esto, lo que haría que Wan Mo se sintiera muy cansado. ¿Por qué Wan Mo estableció una relación con Ellen sin sentimientos profundos? Fue porque Ellen nunca lo restringió. Cuando tenían problemas, ninguno de los dos contactaba al otro. Solo estaban juntos cuando no pasaba nada. Este sentimiento de llevarse bien hizo que Wan Mo sería muy relajante, claro, esta forma de llevarse bien es considerada y responsable por las chicas. Durante los tres días de vacaciones del primero de mayo, todas las tardes cuando Wan Mo no tenía tareas de entrenamiento, Ruan Wan venía a verlo. Durante estos tres días, fueron a muchos lugares, algunos de los cuales eran lugares pintorescos de la ciudad y, a veces, los dos podían simplemente sentarse en el autobús. Les tomó mucho tiempo, o los dos estaban caminando por la carretera, después de tres días de llevarse bien, a Ruan Wan le pareció que la relación entre los dos se estaba calentando tan rápido que casi rompieron la última capa de papel de la ventana. Entonces, cuando llegó junio, Ruan Wan también planeó una oportunidad para perforar esta capa de papel de ventana. Ese día, después de clase, Zen Wei encontró silenciosamente a Wan Mo y lo llevó a un lugar desierto. Al ver su comportamiento misterioso, Wan Mo preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa, tan misterioso? Zen Wei y Wei miró a su alrededor para ver si no había uno, y luego dijo. Déjame decirte, mañana es el cumpleaños de Ruan Ruan. La gente de nuestro dormitorio está planeando darle una sorpresa. Tú también tendrás que participar para entonces. Sin ti, esto tendrá menos efecto. La mitad de Wan Mo de repente se dio cuenta. Así que ese es el caso, ella ni siquiera me lo dijo. Zen Wei puso los ojos en blanco insatisfecho y dijo. ¿Eres estúpido, qué es lo que más quieren las chicas? Eso es todo. Sorpresa y romance, ¿a qué llamas sorpresa después de que ella te lo dijera? Creo que debe estar esperando algo ahora. Déjame decirte Wan Mo, no puedes dejarme libre en este momento, aunque no has confirmado la relación con ella todavía, pero creo que eres más o menos igual, incluso si es para hacerla feliz, tienes que fingir. Wan Mo asintió y dijo. Entiendo, no soy estúpido, ¿no es por eso que le dijiste? Yo. Zen después de que Wei se fue, Wan Mo estaba pensando en qué tipo de regalo de cumpleaños debería preparar para Ruan Wan. También le prepararon un regalo en su último cumpleaños, y como era su cumpleaños, incluso se resfrió y fiebre. Yukin Yu no puede ser demasiado fácil lidiar con las cosas que le das. Si es un compañero de clase normal, puede regalarle una almohada de juguete, un bolígrafo, una caja de música o algo así, pero su relación con Ruan Wan es muy inusual. Si prepara estas cosas él solo, Ruan Wan definitivamente será muy feliz cuando llegue el momento decepcionado, Zen Wei podría dejar que Zen Wei lo peca en el acto, por lo que Wan Mo tuvo que pensar en qué regalar, que no debería ser demasiado caro, pero también demostrar que era sincero. Al día siguiente, Ruan Wan esperó todo el día lleno de esperanza por sorpresas y regalos de Wan Mo. Desde la clase de la mañana hasta el mediodía, y desde el mediodía hasta la tarde, vio que Wan Mo nos movía. Esto puso a Ruan Wan muy ansioso, pero Zen Wei Xin se prometió a sí misma que efectivamente le había contado a Wan Mo su cumpleaños. Ruan Wan se consoló en su corazón. Tal vez él esté esperando para dárselo por la noche. Cuando pensó en esto, Ruan Wan sintió que ese debía ser el caso, por lo que no estaba lista para ir con Wan Mo. Hasta la noche, todos pagaron para que Ruan Wan pidiera un pastel y un restaurante para reunirse, cuando todos llegaron, el propio Wan Mo fue el único que no vino. Zen Wei vio a Ruan Wan un poco ansiosa, así que la consoló y le dijo, Ruan Ruan, no te preocupes, tal vez haya ido a prepararte un regalo de cumpleaños. Esperemos un rato. Otros también consolaron a Ruan Wan. En ese momento, un grupo de personas estaba sentada en una mesa afuera de la puerta y de repente vieron un auto de alta gama que se acercaba por la carretera. Al mismo tiempo, Wan Mo bajó de la posición de copiloto, lo que sorprendió a los compañeros. La mayoría solo sabía que Wan Mo tenía una buena familia, pero pocos sabían lo que hacía. Quizás Zen Wei era el único en el clase. La gente sabe que lo máximo que pueden hacer es agregar a Ruan Wan, y Zen Wei se lo dijo. Uno de los compañeros de clase dijo sorprendido, Oye, la familia de Wan Mo es muy rica. Este auto no parece barato a primera vista. Los autos aún no eran populares en ese momento, por lo que la mayoría de la gente solo conocía autos comunes como Jetta, Santana, y Mitsubishi. Nunca habían visto autos como el que bajó Wan Mo y no tenían idea de qué tipo de auto era. No lo sabían, pero Ruan Wan, que había estado en el auto una vez, lo sabía, y también sabía quién era el conductor, por lo que la cara de Ruan Wan se puso muy mal en ese momento. Resultó que Wan Mo había estado ocupado con ella todo el día. Supongo que ya me he olvidado de mi cumpleaños. Al pensar en esto, Ruan Wan se sintió particularmente agraviada, pero era una niña terca y contuvo las lágrimas y no las dejó fluir. Después de que Wan Mo salió del auto, saludó a Sushi Auxiao en el auto y estaba a punto de irse, pero en ese momento Sushi Auxiao lo detuvo. Wan Mo la miró confundido, preguntándose qué más estaba pasando. Después de que Sushi Auxiao salió del auto, sacó una caja de cartón del asiento trasero y se la entregó a Wan Mo y le dijo, ¿Olvidaste llevar tus cosas? Wan Mo la tomó y dijo, Lo siento, gracias. Estaba demasiado ocupado en este momento. Realmente lo olvidé cuando tenía prisa, de lo contrario me habría perdido algo importante. Sushi Auxiao lo había estado acompañando toda la tarde para recibir este regalo, por lo que Sushi Auxiao sabía exactamente lo que había dentro. Al principio, Sushi Auxiao no sabía lo que Wan Mo planeaba hacer, pero ahora que vio al grupo de estudiantes al otro lado de la carretera y a Wan Wan adentro, fue lo suficientemente inteligente como para adivinarlo de inmediato. Capítulo 1092 Malentendido Sushi Auxiao se acercó a Wan Mo y le dijo, ¿Es el cumpleaños de esa niña? ¿Es este tu regalo de cumpleaños para ella? Wan Mo asintió y dijo, Sí, si no fuera por ti hoy, probablemente no estaría capaz de llegar a tiempo. Wan Mo estaba de espaldas a Wan Wan y los demás, por lo que no sabía cuáles eran sus expresiones en este momento, pero Sushi Auxiao estaba frente a ellos y podía ver claramente. Sushi Auxiao vio que desde que se bajó del autobús, la chica llamada Ruan Wan se había levantado y se miró a sí misma y a Wan Mo con nerviosismo. Sushi Auxiao dio unos pasos hacia adelante, se acercó a Wan Mo y le dijo en voz baja, ¿Eres un playboy? Porque estaban muy cerca y Ruan Wan lo miraba desde atrás, así que al subir, fue como Sushi Auxiao se acercó a Wan Mo y lo besó en la cara, y Wan Mo también inclinó la cabeza para cooperar. Esto hizo que la cara de Ruan Wan cambiara en ese momento. Hicieron esto frente a él y su propósito era evidente. Además, Wan Mo sabía que le agradaba, así que hizo esto, lo que hizo que Ruan Wan se sintiera muy excesivo. Después de que Sushi Auxiao terminó de hablar, vio que el rostro de Ruan Wan se puso pálido, se rió entre dientes y se fue. Wan Mo pensó que era Sushi Auxiao quien estaba bromeando con él hace un momento. Después de todo, a menudo hacían ese tipo de bromas juntos y Wan Mo estaba acostumbrado. Ruan Wan se tambaleó y casi se cae. Afortunadamente, Zen Wei estaba a su lado y rápidamente la apoyó. Otros estudiantes también pensaron que esta era la nueva novia de Wan Mo desde la perspectiva de Ruan Wan. Aquellos que quieran hacer cosas buenas deberían decir, Wan Mo es realmente asombroso. No todas las novias son simples. La última fue estadounidense, y esta vez es aún más sorprendente. En realidad, es una chica rica. Todavía estamos esperando. Bueno, así es la vida. Escuchar la discusión entre los estudiantes hizo que a Ruan Wan le doliera el corazón como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Zen Wei miró la mirada afligida de Ruan Wan y dijo con los dientes apretados. Este bastardo no es tan malo como él. Wan Mo se dio la vuelta y se acercó a todos con el regalo que le iba a dar a Ruan Wan. Esta vez, vio que había algo mal en la forma en que todos lo miraban. Algunas personas lo miraban con envidia, pero otras lo miraban con enojo. Por supuesto, lo más importante fue que Ruan Wan lo miró con más ojos complicados, mezclados con admiración pero también resentimiento y tristeza. Wan Mo los miró con extrañeza y preguntó, ¿Qué les pasa a ustedes? Sin embargo, los otros estudiantes no dijeron nada, pero miraron a Ruan Wan al unísono. Ruan Wan se separó de los brazos de Zen Wei y se acercó a Wan Mo. Cuando se le preguntó, ¿Sabes qué día es hoy? Wan Mo la miró con extrañeza y dijo, Por supuesto que lo sé, ¿No es hoy tu cumpleaños? Zen Wei me dijo ayer que llegué tarde porque estás preparando un regalo de cumpleaños. Ruan Wan dijo con una sonrisa triste, ¿Un regalo? Tu regalo es muy especial. Ya lo recibí. Creo que debes haber puesto mucho esfuerzo en prepararlo, ¿Verdad? Antes de que Wan Mo pudiera terminar. Después de hablar, Ruan Wan se alejó con tanta determinación. Wan Mo gritó confundido desde atrás. Ruan Wan, ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no puedo entenderlo? Pero Ruan Wan no se detuvo. En ese momento, Zen Wei se acercó y dijo enojado, Mira el cosas buenas que has hecho. ¿Cómo me prometiste que este es el regalo que me diste? Wan Mo tomó la caja y dijo, Sí, este es el regalo que te di, Pero ella se fue antes de siquiera mirar. ¿Se fue? ¿Qué pasó? Zen Wei originalmente quería darle una lección, Pero cuando vio la caja en la mano de Wan Mo, Preguntó sorprendida, ¿Dijiste que este es el regalo que preparaste? Wan Mo, ¿Tonterías? ¿De lo contrario que piensas? Tartamudeó Zen Wei. Entonces, ¿Qué le pasó a esa chica hace un momento? Wan Mo, La que viste fue la hermana mayor. El lugar al que bajé era aún un poco lejos, Así que le pedí a mi superior que me llevara hasta allí, De lo contrario no podré volver ni siquiera ahora. Zen Wei. Entonces, ¿Cuál es su relación contigo? ¿Es ella realmente tu nueva novia? Wan Mo estaba molesto y dijo, ¿De qué estás hablando? ¿Solo somos amigos, ¿Por qué estamos hablando de novio y novia? Zen Wei dijo apresuradamente, Entonces, ¿Por qué te besó la cara hace un momento? Dijo Wan Mo dubitativo. ¿Besarme la cara? Mientras decía eso, Se dio la vuelta y miró en esta dirección. La escena acababa de venir a su mente, Y parecía que de hecho era lo que dijo Zen Wei. Entonces Wan Mo dijo rápidamente, ¿Entonces Wan Wan está enojado por esto? Sí, De lo contrario, ¿Qué piensas? Preguntó Zen Wei. Al ver que Wan Mo todavía estaba pensando en algo, Zen Wei lo empujó y le dijo, ¿Qué estás haciendo estúpidamente? ¿Por qué no te das prisa y lo persigues? Si no haces feliz a Ruan Ruan hoy, No vayas. Vuelve al dormitorio tú mismo. Wan Mo se dio cuenta de lo que estaba haciendo Y rápidamente se dio la vuelta para perseguir a Ruan Wan. Los personajes principales se habían ido, Por lo que, Por supuesto, Ellos y los personajes secundarios también se dispersaron. Wan Mo sabía que Ruan Wan solo podía regresar al dormitorio en ese momento, Así que lo persiguió hacia el dormitorio de las niñas. Efectivamente, En un sendero, Wan Mo vio a una chica caminando a toda prisa frente a él. No hace falta decir que, Este debe ser Ruan Wan. Wan. Wan Mo la alcanzó en unos pocos pasos y la detuvo desde el frente. Al ver que Wan Mo se estaba poniendo al día, Ruan Wan se sintió un poco feliz, Simplemente se fue enojada y después de un tiempo no alcanzó a Wan Mo. En ese momento, Ruan Wan estaba realmente desconsolado. Sin embargo, Ruan Wan todavía tenía una cara seria en la superficie. Al ver a Wan Mo bloqueando su camino, Quiso pasar por alto a Wan Mo y caminar en otra dirección, Pero como podría Wan Mo dejarla irse. Si se veía así, Irse hace que Wan Mo preocupado. Las chicas que tienen más probabilidades de hacer cosas estúpidas Son las estudiantes de primer y segundo año, Ya sea por razones emocionales, Violencia fría por parte de sus compañeros O discriminación por parte de los profesores. Wan Mo no quiere oír hablar del incidente en el dormitorio de chicas al día siguiente. ¿Qué pasó? Ruan Wan, Por favor escucha mi explicación. Lo que acabas de ver no es lo que pensabas, Dijo Wan Mo mientras retrocedía. Ruan Wan lo miró burlonamente y dijo, Dijiste que me equivoqué. Incluso te besó y aún así dijiste que me equivoqué. Wan Mo, ¿Crees que soy un tonto? Ella simplemente me susurró. Desde tu perspectiva, Parece que me besó. En ese momento, Ruan Wan no escuchó su explicación en absoluto. Dijo con cansancio, Wan Mo, Admito que me gustas. Pero esa no es una razón por la que puedas lastimarme. Apártate de mi camino, Hoy estoy cansada y quiero volver al dormitorio. Al ver la mirada decisiva de Ruan Wan, Wan Mo supo que no lo creería incluso si lo dijo ahora. Después de todo, La gente cree lo que ve con sus propios ojos, Ver para creer. Está bien, Puedo quitarme del camino, Pero tienes que prometerme que no hará nada estúpido, Le dijo Wan Mo con preocupación. Ruan Wan miró a Wan Mo burlonamente y dijo, Wan Mo, Me estás menospreciando demasiado. Yo, Ruan Wan, Parezco el tipo de persona que está dispuesta a morir por un hombre. Y no tenemos nada que hacer. El uno con el otro. ¿Qué estás haciendo? No tengo derecho a controlarte. Capítulo 1093 Regalo. A Wan Mo no le importaba Su cinismo hacia él, Pero al ver que ella no era razonable, Wan Mo se impacientó cada vez más. Es por eso que no quiere encontrar estudiantes universitarias. Son demasiado ingenuas cuando se trata de relaciones. Y siempre son como la lluvia. Sin aclarar los hechos, Ella comenzó con mucho poder de fuego, Después de calmarse sintió que las cosas ya no eran así, Así que volvió a disculparse contigo, Pero aún así lo hará. Haz lo mismo la próxima vez que se encuentre con lo mismo. Wan Mo tiene una misión. Está emocionalmente enredado con ella. ¿Podrá completar la misión? Entonces Wan Mo se apartó del camino y Wan Wan caminó hacia el dormitorio sin decir una palabra. Cuando ella se fue, Wan Mo vio la caja en su mano. Este era un regalo de cumpleaños para ella. El alboroto irrazonable confundió a Wan Mo. Y ahora recordó que no se lo dio. En ese momento, todos los demás en el dormitorio de Ruan Wan se acercaron. Al ver que Wan Mo era el único, Zen Wei preguntó, Wan Mo, ¿dónde está Ruan Ruan? ¿No te pusiste al día? Wan Mo vio que era el tres de ellos. Dijo, te alcancé, pero ella no escuchó mi explicación. Zen Wei, si fuera yo, no podría perdonarte. Hoy es el cumpleaños de Ruan Ruan. Ella estaba esperando felizmente tu sorpresa, pero no la esperaba. Lo que le diste fue aterrador. Ahora Wan Mo no quiere explicarles, él no hizo nada, el que es inocente será inocente. Lo que piensen. Entonces Wan Mo le entregó la caja a Zen Wei y le dijo, Llévale esto a Ruan Wan. Este es un regalo para ella. Me olvidé de dárselo hace un momento. Después de decir eso, Wan Mo se fue. Mirándose la espalda. Zen Wei le preguntó confundido a Li Wei Juan junto a él. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se siente agraviado? Dijo Li Wei Juan impotente. ¿Cuántas veces te he dicho que no seas demasiado impulsivo cuando suceden cosas? Yo antes pensaba que eras el único como tú, pero no esperaba que Ruan Wan fuera más impulsivo que tú cuando sucedieron las cosas y ni siquiera le diera a nadie la oportunidad de explicarse. Los días originalmente buenos fueron arruinados por ella haciendo esto. Zen Wei dijo insatisfecho. Li Wei Juan, ¿de quién eres? No aceptes simplemente el dinero de Wan Mo. ¿Cómo puedes hablar por él? Li Wei Juan no le tiene miedo a Zen Wei. Estoy en del lado de la verdad y no me importas. Después de eso, tomó la iniciativa de regresar al dormitorio. Zen Wei miró a Zush y a Obey y preguntó. ¿Por qué está loca? Zush y a Obey. Tal vez tú y Ruan Wan estaba realmente equivocado esta vez. Wan Mo no puede. Es ese tipo de persona. Incluso si encuentra una novia, definitivamente se lo dejará claro a Ruan Wan con anticipación y nunca usará este método. Zen Wei se quedó sola y dijo confundida. Después de todo, ¿en realidad hay algo mal en mí? Cuando Zen Wei regresó, vio a Ruan Wan acostado en la cama frente a la pared y de mal humor, así que puso el regalo de Wan Mo sobre la mesa y dijo. Ruan Ruan, está bien, soy Wan Moran. ¿Abrirás el regalo que te dio? ¿Debería abrirlo por ti? Cuando estaba a punto de actuar, Ruan Wan escuchó el ruido, se sentó apresuradamente y lo agarró. Y dijo. No es necesario. Al ver que estaba diciendo la verdad, Zen Wei hizo un puchero y dijo. ¿No estás enojado con Wan Mo? ¿Por qué quieres regalos de otros? Ruan Wan se sonrojó y dijo. ¿Quién dijo que no puedes pedir regalos cuando estás enojado? Mira. Ella era tan arrogante que Zen Wei dejó de discutir con ella. Se sentó a su lado y la instó. Apúrate, ábrelo y echa un vistazo. Quiero saber qué envió Wan Mo. Por lo que sé sobre él, definitivamente no lo haré. Es demasiado vulgar dar algo demasiado vulgar. Li Wei, Juan y Zushi y Aowei también se acercaron y dijeron. Sí, veamos qué lo es. Cuando Ruan Wan lo abrió, había una hermosa pintura al óleo en un hermoso marco de malera. Aquí está el autorretrato de Ruan Wan. Cada sonrisa de Ruan Wan en la pintura es vívida y realista, como la de las personas reales. Li Wei Juan fue el primero en decir. Vaya, es tan romántico. Esta pintura es tan buena. Si alguien me da una pintura así, se la puedo dar. Lo favorito de Zen Wei es tener sexo con Li Wei Juan. Disputas. ¿Tienes una idea tan hermosa, por qué alguien debería dártela? Dijo Li Wei Juan con tristeza. Zen Wei, ve en mi contra, ni siquiera puedo pensar en eso. Entonces Li Wei Juan miró con envidia mirando la pintura, preguntaron. ¿Es esto una pintura al óleo? Zushi y Aowei, que estaba al lado, a menudo leía algunos libros diversos, por lo que sabía más que ellos. Este es un tipo de pintura al óleo. Parece realismo o algo así. No lo recuerdo. Pero nunca había visto una pintura tan buena. Li Wei Juan preguntó de repente. ¿Crees que esto fue pintado por el propio Wan no? Tan pronto como salieron sus palabras, las otras tres personas quedaron atónicas. Su primera reacción fue no, pero luego tuvieron dudas. Si fuera otra persona, definitivamente no creerían que fueron ellos quienes lo pintaron, pero si este asunto fuera sobre Wan no, ese no sería necesariamente el caso. Han sido compañeros de clase de Wan no durante casi un año. Wan no les trajo demasiadas sorpresas. ¿Qué estudiante de primer año ganó el primer premio en la competencia universitaria de matemáticas y el primer premio en la competencia de inglés en el primer semestre, y su habilidad atlética tampoco fue mala? Fueron invitados especialmente por el entrenador del equipo deportivo y también sabe tocar el violín. Si Wan no también sabe dibujar, no parece ser algo difícil de aceptar. Ruan Wan se tocó la pintura con las manos y, independientemente de si los demás lo creían o no, ella creía firmemente que esta pintura fue pintada por Wan no. A partir de esta pintura, sintió el cuidado de Wan no por ella. Teniendo en cuenta que no lo he visto en toda la tarde, probablemente me preparé este regalo, puede ser una obra maestra en la que trabajo duro toda la tarde. Ruan Wan sintió mucha pena por Wan Mo cuando terminó la pintura y rápidamente se preparó para dársela, pero él mismo le dio un 2.0. Sin embargo, al pensar en su relación un poco clara con su Xiao Xiao, Ruan Wan estaba muy enojado. Al ver a Ruan Wan acariciando la pintura, se quedó atónita. Li Wei Juan pensó por un momento y luego dijo, Ruan Ruan, tengo que decirte algo. Creo que has entendido mal a Wan Mo. Él y esa chica no son pareja en absoluto. No vine aquí para estimularte. Antes de que Ruan Wan pudiera decir algo, Zen Wei dijo a un lado, incluso si no es una pareja, sigue siendo una relación ambigua. Ruan Wan tiene razón en estar enojado con él. Li Wei Juan. Sí, incluso si tienen una relación ambigua, entonces, ¿por qué debería estar enojada Ruan Ruan? Ella no tiene una relación confirmada con Wan Mo, entonces, ¿qué derecho tiene a estar enojada? Dijo Zen Wei Li sin comprender. Palabras. ¿Sólo porque le gusta tanto a Ruan Ruan, cómo puede estar con otras chicas? Ambiguo. Li Wei Juan puso los ojos en blanco con impotencia y le preguntó a Ruan Wan. Ruan Ruan, ¿tú tampoco lo crees, verdad? Ruan Wan vaciló, ella no era tan irracional como Zen Wei, cuando escuchó las palabras de Li Wei Juan, parecía que tenía algunas ideas preconcebidas. Durante este periodo, Wan Mo no rechazó su intimidad y Ruan Wan siempre asumió que ya eran novio. Y novia, pero lo cierto es que aún no habían confirmado su relación. Capítulo 1094 Disculpa. Luego Li Wei Juan continuó. Si yo fuera Wan Mo y esa chica fuera mi novia, ella no sólo haría eso cuando viniera aquí hoy, sino que nos la presentaría generosamente y le haría saber a Ruan Ruan que soy yo. Su novia no haría algo tan ambiguo, y si esa chica fuera su novia, sería imposible para él hacerle saber a su novia que vino a celebrar el cumpleaños de otra chica y le dio un regalo tan ambiguo. ¿Verdad? Al ver que varias personas se quedaron en silencio. Y pensando en lo que dijeron, Li Wei Juan continuó. Entonces mi conclusión es que a la chica también le gusta Wang Mo. Hoy descubrí que Wang Mo le iba a dar este regalo a Ruan Ruan, así que lo hice deliberadamente frente a ti. Sólo para hacer que Ruan Ruan malinterprete a Wang Mo, para que puedan pelear y tener conflictos, y luego ella pueda aprovecharlo. Al escuchar el análisis de Li Wei Juan, parecía que ese era el caso, por lo que Zen Wei Wei dijo con incertidumbre. Según lo que dijiste, ¿no sería que Ruan Ruan personalmente empujó a Wang Mo hacia esa chica hoy? Li Wei Juan. Así es, ustedes piensan, una persona tan buena como Wang Mo debe ser y tiene el suyo propio orgullo. No se molesta en explicar este tipo de cosas. Como Ruan Ruan no le cree, definitivamente no se lo explicará. Si la chica intensifica su ofensiva en el futuro, puede derrotar a Wang Mo. Aunque en este momento el cielo está muy oscuro, aún se puede decir que la niña es bastante hermosa y su familia es rica. Comparada con ella, Ruan Ruan es tan buena como el cielo y la tierra. Si fuera usted, ¿qué elegiría? Zen Wei murmuró, ese parece ser el caso. Escuché a Wang Mo decir que la niña parece tener un abuelo que es el subdirector en casa, lo cual es diferente a nosotros. Li Wei Juan. Eso es aún más correcto por un lado, es una chica que la malinterpreta y a menudo pierde los estribos. Por otro lado, es la nieta del director, que también es amable y considerada. Todos saben cómo elegir. Al escuchar esto, Zen Wei rápidamente tomó la mano de Ruan Juan y dijo, Ruan Ruan, la hermana Juan tiene razón. Cuanto más lo pienso, más siento que esto es la verdad. No puedes dar marcha atrás solo porque ella es la nieta del director. ¿Qué pasa? ¿El director? Ahora es una nueva era. El país apoya el amor libre y él no puede interferir. ¿Se enamoran los estudiantes? Después de un rato, Ruan Juan dijo, He visto a esa chica y también he viajado en ese auto. Ella es realmente muy hermosa y tiene un gran temperamento. Cada vez que la enfrento me siento un poco avergonzado de mí mismo. Zen Wei. Ruan Ruan, no puedes rendirte sin luchar. ¿Qué le pasa a tu belleza? Tú. No eres nada malo y tienes una personalidad amable. Su tipo de familia debe ser obstinada y rebelde, pero de hecho has sido un poco irrazonable con Juan Mo recientemente, lo cual es muy diferente de tu personalidad anterior. Mientras más hablaba de ello, menos confianza tenía. Pensando que le había gustado a Juan Mo durante tanto tiempo, y como Juan Mo sentía por él, que claramente no lo rechazaba, Ruan Juan reunió el coraje para decir, No te preocupes, no me rendiré. Lo haré. Ve a Juan Mo para disculparte mañana. Definitivamente no volveré a causar problemas irrazonablemente en el futuro. Y ella tiene sus ventajas, y yo también tengo las mías. Creo que no seré peor que ella. Zen Wei lo vio y dijo con una sonrisa, Así es, este es el Ruan Juan que conozco. Nosotras, las hermanas, estamos firmemente de tu lado, ¿no lo crees? Zen Wei miró a los otros dos compañeros de cuarto y libre y Juan dijo en broma, Bueno, ¿puedo rendirme ante la nieta del director ahora? Tan pronto como dijo esto, Zen Wei y Zush y Aovei subieron a rascarla, y el dormitorio se llenó de risas, lo que diluyó la atmósfera desagradable en ese momento. Cuando llegó al salón de clases al día siguiente, Ruan Juan vio que Wang Mo ya estaba aquí y que había un asiento junto a él, por lo que se llevó a Zen Wei con él. Wang Mo vio a Ruan Juan sentada a su lado, pero se limitó a mirarla y no le habló. Después de sentarse, Ruan Juan vio que Wang Mo lo ignoraba, por lo que le dijo en voz baja a Wang Mo, Gracias por tu regalo, me gusta mucho. Wang Mo miró la pizarra y dijo, De nada, ya que siempre que te guste. Al ver la mirada fría de Wang Mo, Ruan Juan también supo que este no era el momento de hablar. Después de una gran clase, Ruan Juan vio a Wang Mo empacar sus cosas y le dijo, Wang Mo, vayamos más tarde al edificio de educación audiovisual. Está bien. Ruan Juan se alegró de ver que Wang Mo no lo rechazaba. Sabía que, aunque Wang Mo estaba un poco enojado, todavía había espacio para el tacto. Ruan Juan temía que Wang Mo la ignorara cuando lo viera hoy. Zen Wei también les dio espacio a los dos con un guiño. Ruan Juan caminó lenta y lentamente. Wang Mo la vio rechinar y dijo, Si son así de rápido, iremos al salón de clases. Supongo que el maestro ya ha comenzado la clase. Ruan Juan vaciló por un momento y luego dijo con firmeza, Ese Wang Mo, sé que ayer te entendí mal y no tienes nada que ver con ese sushi au xiao. Wang Mo eligió levantó las cejas. Y dijo, Eso no es lo que dijiste ayer. No dijiste que ella me besó. Ruan Juan dijo tímidamente, Ayer no estaba tranquilo. Si ella te besara, te sería imposible participar solo. Mi fiesta de cumpleaños, y si estás enamorado de ella, no es necesario que la lleves allí para que lo vea. Además, creo en tu carácter. Si estás enamorado de ella, definitivamente me lo dirás lo antes posible. Como sea posible, lo entiendo. No haré lo que hice anoche. Wang Mo dijo mientras caminaba. Ya que todavía tienes algo de cerebro, supongo que la gente en tu dormitorio lo analizó por ti después de que regresaste al dormitorio. De hecho, tampoco estoy enojado contigo. Enojado, ya sea que me hayas entendido mal o no, este es tu derecho, sin mencionar que no somos pareja, así que no importa. Ver a Wang Mo romper la relación y trazando una línea, Ruan Juan dijo apresuradamente. También dijiste que no estabas enojado. Nunca habrías dicho esas cosas antes. Sé que ayer fui un poco irrazonable, pero es porque me preocupo demasiado por ti. Wang Mo la miró y dijo, ¿Ruan Juan, sabes que es lo más inaceptable en este mundo? Ruan Juan preguntó dubitativo. ¿Qué? Wang Mo. Es ejercer control sobre los demás en nombre del amor. Al igual que nosotros cuando estábamos en la escuela secundaria, nuestros padres a menudo nos decían, estoy haciendo esto por tu propio bien. Si no fueras mi hijo, no me molestaría en preocuparme por ti. Por ejemplo, las parejas a menudo no confía en su pareja y siempre se siente culpable. Necesitas saber qué hace tu pareja y con quién está. Cuando le preguntas te dirá que me importas mucho por qué te amo, todos somos adultos. Aunque aún no tienes 20 años, todavía tienes que aprender a llevarte bien con los demás y a amar a alguien, y no quiero ser yo quien te enseña a crecer, porque cuando aprendes, está destinado a ser el momento en el que estemos separados. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 1095 Si fuera otra persona, una novia tan hermosa como ella, probablemente no podía esperar y estuvo de acuerdo. Cuanto más se comporta Wang Mo así, más satisfecho está Ruan Wang con él, lo que demuestra que tiene muy buen gusto. Ruan Wang también estaba sentado junto a Wang Mo en esta clase. Zen Wei, que estaba sentado a su lado, vio que los dos parecían haber regresado al pasado nuevamente, como si lo que pasó ayer no hubiera sucedido. Zen Wei suspiró en su corazón. También se trata de enamorarse. Chen y Aocen y yo no somos tan complicados como ellos. Es muy estresante. Medio mes después, el concurso nacional de modelado matemático llegará pronto. Este concurso de modelado se renovó temporalmente. Por la Universidad de Dongda. No hay suficientes computadoras en la sala de computadoras, por lo que los estudiantes participantes de la Universidad de Dongda solo pueden competir en la Universidad de Nanjing en la ciudad de Jingling según la organización escolar. Dongda ha seleccionado más de 20 equipos a través de la selección en el campus, y junto con los profesores líderes del equipo, había casi 70 personas en total. En el momento de la salida, debido a que había tanta gente, la escuela encontró varios autobuses para llevar a los estudiantes a Antu. Wanmo, Sushiyao y Zhaoxingue también aprobaron la selección escolar y las dos mujeres están llenas de confianza en esta competencia. En los últimos meses, Wanmo les ha dado algunos trucos, lo que ha mejorado mucho sus respectivos niveles. De hecho, las dos chicas ya eran bastante buenas antes, pero nunca habían participado en este tipo de competencia. Las reglas y cómo pueden aprobarlo fácilmente los jueces y profesores no saben mucho al respecto. Después de varios meses de entrenamiento especial por parte de Wanmo, ahora tienen plena confianza en sí mismos. Después de que los tres se conocieron, estaban a punto de subir al auto cuando Wanwan se apresuró a acercarse. Al verla jadear, Wanmo se acercó a ella, le dio unas palmaditas en la espalda y le dijo, más despacio, todavía hay tiempo. Después de descansar unos minutos, Wanwan finalmente se calmó y dijo, casi no la alcanzo. Es todo el retraso del profesor Liu en clase en este momento, de lo contrario no tendría que tener tanta prisa. Wanwan sacó un talismán amarillo y dijo, este es el talismán de la paz que te compré en el templo. Definitivamente podrás abrir la bandera esta vez. Si ganas, te la pondré. Al ver los ojos expectantes de Wanwan, Wanmo asintió hacia ella. Wanwan se acercó a Wanmo y se la puso con sus propias manos. Los dos estaban tan cerca que podían olerse el uno al otro. El olor del otro. Al ver sus acciones, los estudiantes cercanos los miraron con envidia, pensando que esta joven pareja tenía una gran relación. Zhao Xingyue, que estaba a unos metros de ellos, le susurró al oído a Xu Xiaoxiao. Esta es tu competidora. Creo que no es simple. Es una oponente fuerte para ti. Xu Xiaoxiao dijo tímidamente, no hables tonterías. ¿Por qué tu oponente es tan feo? Wanmo y yo solo somos amigos, pero a esta chica le gusta. Zhao Xingyue la miró y dijo, no es necesario que seas tan serio frente a mí. Lo sabemos el uno al otro durante más de 10 años. No te conozco todavía. Si no lo tienes en tu corazón, puedes dejar que te diga eso, y la forma en que lo miras a menudo está mal. Xu Xiaoxiao dijo con calma, simplemente admiro su talento, nada más. Quiero decir. Zhao Xingyue, sigue fingiendo y aún admirarás su talento. No conoces el comienzo de que a una chica le guste a alguien. ¿Simplemente admiras al otro? ¿Persona? Xu Xiaoxiao, no te lo diré más, todo es una tontería durante todo el día. Hereje. En ese momento, Ruan Wan y Wanmo se acercaron a Xu Xiaoxiao y los demás. Ruan Wan mostró una sonrisa inocente y dijo a Xu Xiaoxiao, hola, hermana mayor, nos volvemos a ver. Xu Xiaoxiao y su Ruan Wan asintieron y dijeron, es bueno para ti también. Ruan Wan sostuvo el brazo de Wanmo y ocasionalmente mostró una expresión tímida al mirarlo. A primera vista, parecía una joven mirando a su amante. Ruan Wan le dijo a Xu Xiaoxiao, esta vez irás a Nanda a quedarte unos días. Por favor, cuida de Wanmo por mí. Por lo general, no se cuida a sí mismo. A menudo se olvida de descansar cuando está ocupado. Esta vez estoy preocupado por él cuando sale solo. Mientras hablaba, mostró una mirada preocupada. Wanmo miró hacia un lado y se quedó estupefacto. Esta fue la primera vez que vio a Ruan Wan así. ¿Por qué podría no se cuida a él mismo? Es más, cuídate por ella, tal como ella suele cuidarse. Xu Xiaoxiao dijo con una sonrisa, no te preocupes, hermana, definitivamente te daré un Wanmo saludable cuando regrese. Si pierde un cabello, seré responsable hasta el final. Cuando Ruan Wan escuchó esto, sus ojos brillaron, ¿qué? Pídele que sea responsable hasta el final. Si eres responsable, ¿qué pasará con ti? Ruan Wan tomó la mano de Xu Xiaoxiao y dijo, mayor, habla en serio, eso no es necesario. Luego las dos charlaron como un par de buenas hermanas, dejando a Wanmo a un lado. Zhao Xingyue se acercó a Wanmo y le preguntó en voz baja, ¿es esta tu novia? Wanmo la miró y dijo, no hagas suposiciones ciegas, no somos novios. Zhao Xingyue dijo con una sonrisa, ¿no todavía? Eso significa que será el caso en el futuro. Este compañero de clase tuyo no es simple. De hecho, puede ir y venir con Xu Xiaoxiao. Esta es la primera vez que veo a una chica que puede estar a la par con ella. Wanmo dijo impotente, ustedes, chicas, son realmente aburridas. Si ponen sus pensamientos en otra parte, sus logros serán altos. Todas somos mujeres, así que ¿por qué molestarse con las mujeres? Zhao Xingyue le puso los ojos en blanco con enojo y dijo, tú. Es porque hicieron un trato y se portaron bien. Los dos son figuras de nivel Dios a una entre un millón en todas partes. Ahora están celosos el uno del otro por tu culpa. Deberías sentirte feliz en tu corazón. Wanmo, no soy tan aburrido. ¿Por qué estar feliz? Zhao Xingyue, hombre hipócrita. En ese momento, Xu Xiaoxiao y Ruanuan también terminaron de hablar. Los estudiantes comenzaron a abordar el autobús uno tras otro. Ruanuan se acercó a Wanmo y lo solucionó. El collar decía, simplemente eres descuidado. Nunca sabes cómo cuidarte. Debes protegerte cuando sales. Wanmo dijo con indiferencia, yo soy un hombre adulto, ¿a qué tengo que temer? Ruanuan se puso pálido. Con una mirada, dijo con un toque de dirección. Solo los niños deben protegerse, no dejes que otros se aprovechen de ti. Yo te esperaré en la escuela. Capítulo 1096 Competencia de modelado. Tan pronto como Ruanuan terminó de hablar, vio que la expresión de Xu Xiaoxiao cambió detrás de ella y supo que Ruanuan se refería a esta frase para ella. Con un resoplido frío, Xu Xiaoxiao metió a Zhao Xingyue en el auto primero. Al ver que Xu Xiaoxiao estaba enojado con Ruanuan, Wanmo dijo impotente, ya te dije que no tengo nada que ver con ella, ¿por qué sigues hablando así? Ruanuan ya no se parecía a antes. Su aspecto habitual. Ruanuan hizo un puchero y dijo, no estás interesado en ella, pero ella no está interesada en ti. Lo estoy por si acaso. Wanmo sonrió amargamente y dijo, no soy tan popular como crees. Creo que lo eres. Más popular. Lo he pensado. Ruanuan. No eres una niña, ¿cómo sabes lo que piensan las niñas? En ese momento, Xu Xiaoxiao le gritó a Wanmo desde una ventana del autobús. Wanmo, ¿por qué no te vas? No te vayas, no hagas perder el tiempo a todos. Ruanuan. Está bien, no perderé más tu tiempo, algunas personas están impacientes, que tengas un buen viaje. Wanmo asintió y dijo, está bien, cuídate en la escuela también. Después de decir eso, Wanmo se subió al auto. Después de subir al auto, Wanmo vio que no había nadie sentado al lado de Xu Xiaoxiao, excepto Zhao. Xingyue en realidad se sentó detrás de Xu Xiaoxiao con una chica. Zhao Xingyue señaló el asiento frente a ella y dijo, siéntate, ¿qué estás haciendo aturdido? Después de que el auto se alejó, Wanmo todavía podía ver a Ruanuan mirándolos fuera de la escuela en el reflector. Al ver la forma en que Wanmo miró a Ruanuan, Xu Xiaoxiao dijo enojado, si no quieres dejarlo ir, puedes bajar ahora. No esperaba que tú, que normalmente eres tan estable, tuvieras tal una relación a largo plazo. Wanmo lo escuchó. El dolor en sus palabras probablemente fue que la ira de Ruanuan hacia ella en ese momento se desquitó con ella misma. Wanmo dijo impotente, ella ha venido a despedirme. No puedo ver si ha regresado. Xu Xiaoxiao miró hacia adelante y dijo, esto es asunto tuyo. No es necesario que me lo digas. Solo solo la clasificación. Al ver que comenzó a actuar como una joven nuevamente, Wanmo la ignoró. Xu Xiaoxiao vio que Wanmo la ignoraba, lo que la enojó aún más. Según los valores de Xu Xiaoxiao, puedo perder los estribos contigo, pero no puedes evitar convencerme. Si no me convences, es tu problema. Wanmo sacó un libro sobre arquitectura y lo leyó tranquilamente. Xu Xiaoxiao vio que todavía estaba de humor para leer. Ella estaba de mal humor aquí. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba Xu Xiaoxiao. Extendió la mano. Y lo puso en la mano de Wanmo. Un fuerte pellizco en el brazo. Wanmo sintió un dolor desgarrador en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Wanmo se dio la vuelta y miró a Xu Xiaoxiao, gritándole en voz baja. Xu Xiaoxiao dijo con confianza. No hice nada, simplemente no me gustas. Ahora me siento cómodo. Wanmo, estoy realmente convencido de ti. ¿Por qué estás tan enojado conmigo? Si tienes vengate, esto es un asunto entre ustedes dos, y lo que hicieron hace unas noches fue intencional. Ella también estuvo enojada contigo toda la noche, e incluso su cumpleaños no se celebró. Hoy te está apuntando así, probablemente por eso. Lo que pasó hace unas noches es excusable. Cuando Wanmo dijo esto, incluso Xu Xiaoxiao se sintió un poco avergonzada. Anoche solo estaba por capricho y no lo hizo. No esperes las consecuencias. Los dos guardaron silencio por un momento, y luego Xu Xiaoxiao dijo, entonces este asunto se acabó, ya no me importa. Pero creo que la pintura al oleo que le diste ayer era muy buena, así que tienes que dársela. A ella cuando regreses. El mío es más grande que el de ella. Wanmo fue pellizcado por ella hace un momento, y ahora no estaba de humor para aceptarla. Veamos, entonces depende de mi estado de ánimo. Al ver la falta de energía de Wanmo, Xu Xiaoxiao lo odió, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Zhao Xingyue, que estaba sentada atrás, fue testigo de todo el juego entre ellos y ahora creía aún más en su propio juicio. Parece que después de que regrese, tendré que hablar con el abuelo Xu cuando tenga tiempo. Escuché que él siempre ha estado muy preocupado por los acontecimientos de la vida de Xiao Xiaoxiao, y pensó Zhao Xingyue en silencio en su corazón. El concurso nacional de modelismo tiene una duración de tres días y los concursantes podrán elegir entre tres o cuatro preguntas, que van desde matemáticas, física, química y biología, hasta atención médica integral, gestión del tráfico urbano y planificación general. Competir. La razón por la que se requieren tres personas para formar un equipo es porque este tipo de competencia no analiza sus calificaciones académicas ni sus habilidades profesionales, sino que también pone a prueba su capacidad integral y su capacidad de trabajo en equipo. Uno de los estudiantes debe ser bueno en matemáticas. Cuando los equipos participantes reciban las preguntas, el estudiante las dividirá, hará sus propias preguntas y luego las resolverá una por una. Este es el trabajo principal de Wangmo, y él también es la persona central de este equipo. Luego, un estudiante que domine las computadoras escribirá los problemas y soluciones previamente descompuestos utilizando métodos de programación y los manifestará, esto es lo que hizo Sush y Auxiao. Después de eso, está el último estudiante. Él debe escribir bien. Debe escribir las dos primeras cosas por escrito en un papel. También debe escribir de acuerdo con los requisitos de formato del comité organizador, incluyendo resumen, hipótesis y símbolos explicativos. Y análisis de problemas, establecimiento de modelos, solución de modelos, resumen de modelos, referencias y apéndices, etc. Esto es lo que hace Zhao Xinyue, que es bueno escribiendo. Para alentar a los estudiantes participantes a escribir trabajos en inglés, el comité organizador otorgará puntos adicionales de 3 a 15 puntos a los equipos que presenten trabajos tanto en chino como en inglés, por lo que Wangmo y su equipo tienen una ventaja a la hora de abordar este problema. En total, Sushi Auxiao es de la Escuela de Idiomas Extranjeros y Estudio Inglés. El comité organizador estipula que si el contenido del artículo es más del 30% similar a la literatura existente, se considerará trampa y los resultados no serán válidos. Después de completar el concurso, el trabajo irá primero al comité organizador de cada área de concurso y se seleccionarán el primer, segundo y tercer premio. La tasa de adjudicación provincial es relativamente alta, básicamente alcanza alrededor del 30%. Completa el trabajo, al menos podrás conseguirlo. Un segundo o tercer premio provincial. Posteriormente, el comité organizador del área de competencia enviará los primeros premios seleccionados al comité organizador nacional para su revisión. Los premios nacionales sólo tienen primer y segundo premio y la proporción ganadora es inferior al 10% de los equipos participantes. El contenido de oro es todavía bastante alto. Este premio es lo que le gusta a Zao Xingué. Debido a que la competencia dura tres días, los estudiantes deben mantenerse enérgicos. Todos los estudiantes de Dongdao se hospedaron en los hoteles organizados por la escuela, lo que puede considerarse como una compensación por el hecho de que los estudiantes tienen que ir a otras escuelas para competir debido a la renovación de la escuela a errores. Debido a que hay estudiantes de la Universidad de Dongda, además de estudiantes de la Universidad de Nanjing, todavía hay muchos equipos participantes y simplemente no hay espacio para ellos en una o dos aulas. Cada equipo participante sólo dispone de un ordenador y el resto es lápiz y papel. Después de seleccionar el tema el primer día, muchos equipos comenzaron a discutir sobre descomponer el problema, construir modelos y resolver los modelos. Este también es un problema que se encuentra a menudo en la investigación científica. Aunque todos son del mismo equipo, cada uno tiene sus propias ideas, y mucho menos tres personas, por lo que tienen una comprensión diferente. Capítulo 1097 Charla de corazón a corazón. Sin embargo, este problema no existe en el equipo de Wang Mo. Se puede decir que Xu Xiaoxiao y Zhao Xingyue son discípulos de Wang Mo, por lo que implementan incondicionalmente las opiniones de Wang Mo. Este también fue el caso de Wang Mo en esos pocos meses. Al abrirles una pequeña estufa, los dos han sido conquistados durante mucho tiempo por el conocimiento y el talento de Wang Mo, que se ha verificado en esos meses, por lo que sólo necesitan comenzar a programar y escribir artículos de acuerdo con el modelo establecido por Wang Mo. Si fuera otro equipo, todos serían buenos en algo, pero no podrían ser demasiado completos, pero Xu Xiaoxiao y su equipo tenían un bicho raro como Wang Mo. Wang Mo es bueno descomponiendo y resolviendo problemas, pero es incluso mejor en programación que Xu Xiaoxiao. Cuando se trata de escribir artículos, el nivel actual de Zhao Xingyue fue enseñado por el propio Wang Mo. Incluso en la traducción final del inglés, Wang Mo es no es peor que Xu Xiaoxiao, y es aún peor. Por eso comprende cada vínculo, lo que le da la capacidad de controlar la situación general. La velocidad de los tres está muy por delante de la de otros equipos. Tienes tres días para controlarte, el comité organizador sólo marca como fecha límite las 20 horas del tercer día para la presentación, y una vez entregado el trabajo no podrás modificarlo. En los últimos tres días, excepto para comer e ir al baño, Wang Mo y los tres pasaron tiempo en la sala de examen, concentrándose en completar sus trabajos. En la tarde del tercer día, Wang Mo y los demás presentaron sus trabajos unas horas antes que los otros equipos, y luego los tres abandonaron la sala de examen con expresiones relajadas. Los tres encontraron un restaurante en las afueras de la Universidad de Nanjing y comieron bien, a las dos mujeres no les faltaba dinero, así que, por supuesto, no podían elegir un mal lugar. Después de comer y beber, la fatiga apareció. Zhao Shingu abostezó y dijo, he estado muy ocupado estos días. Supongo que mis ojeras han empeorado. No puedo ayudar más. Voy a volver a dormir. ¿Ustedes van primero? Vamos de compras. Yo regresaré primero. Después de que Zhao Shingu se fue, Wang Mo preguntó, ¿no tienes sueño? Si lo tienes, ve y descansa. No puedo dormir. Incluso si vuelvo ahora, así que simplemente estoy deambulando por el hotel. Su Xiao Xiao sacudió la cabeza y dijo, no, no tengo la costumbre de dormir a esta hora. Déjame ir a caminar con. Entonces Su Xiao Xiao le dijo a Wang Mo, por cierto, gracias por este tiempo. Sin su unión, Xing Yue y yo no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Y creo que nuestro periódico definitivamente puede ir al jurado final del premio nacional. Wang Mo asintió y dijo, mientras el comité organizador no esté operando en secreto, creo que no hay problema. Wang Mo todavía tiene este tipo de confianza, de lo contrario sería inútil para él he viajado a través de tantos mundos y acumulado tanto conocimiento. Su Xiao Xiao dijo en voz baja, en realidad, esta competencia ganó el primer premio del premio nacional. No solo es útil para Xing Yue, sino también muy útil para mí. No debes saber lo que hace mi familia, ¿verdad? Wang Mo sacudió su cabeza y dijo, realmente no sé nada de esto. Solo conozco al director su sobre su familia. Su Xiao Xiao. Mis padres trabajan en el Ministerio de Asuntos Exteriores, así que elegí especializarme en inglés. He estado influido por mis padres desde que era niño, estoy muy interesado en el trabajo diplomático, por lo que estoy decidido a hacer el mismo trabajo. Sin embargo, acabo de graduarme de la Escuela de Idiomas Extranjeros de la Universidad de Tokio, que todavía es demasiado pequeño. El camino que planeé para mí es estudiar en el extranjero después de graduarme de la licenciatura. La universidad ideal en mi mente es la especialidad de Ciencias Políticas de la Universidad de Cambridge. Si ganamos el primer premio del Premio Nacional esta vez, será sería de gran utilidad para mí cuando solicite esta especialización. Wang Mo dijo en broma, con tus antecedentes. ¿Es tan problemático? Su Xiao Xiao le puso los ojos en blanco insatisfecha y dijo, ¿crees que la gente de una familia como la nuestra tienes la costumbre de pasar por la puerta trasera? Wang Mo, eso no es cierto, pero no importa. ¿También es un desperdicio, no? Su Xiao Xiao suspiró y dijo, tal vez, estás hablando de otras personas. Soy diferente a ellos. No quiero depender de mi familia. Quiero depender de mí mismo para estudiar en el extranjero. Hablemos de ti. Entre tus compañeros, eres la primera persona que he visto que es tan versátil. En tu primer año, ganaste todos los premios de toda la universidad. Creo que debes tener una gran influencia sobre ti mismo en el futuro. El plan es muy claro y sabes lo que quieres, de lo contrario no lo harías. Wang Mo dijo con una sonrisa, estás exagerando, solo gané algunos premios en materias básicas y todos los premios en mi especialización son, no los obtuve. Bueno, no tengo nada que decir. Estudié arquitectura y definitivamente continuaré mis estudios en esta especialidad en el futuro. En cuanto a hasta dónde puedo llegar, es una cuestión de futuro. Su Xiao Xiao lo miró enojado y dijo, ya le dije sabes todo, pero en realidad me dijiste palabras tan altisonantes. Es interesante. Wang Mo dijo con una sonrisa irónica, está bien, está bien, dije que no está bien. Tú, una joven, realmente necesitas cambiar tú, la gente en el extranjero no te complacerá cuando vayas al extranjero. Su Xiao Xiao le puso los ojos en blanco y dijo, no soy estúpida. Cuando vaya a su casa, definitivamente mantendré un perfil bajo. Mo organizó sus palabras y dijo, conoce al señor Geo Ming Pei, ¿verdad? Su Xiao Xiao, por supuesto, él es la luz de los chinos en su campo arquitectónico. ¿Es este su ídolo? Dijo Wang Mo con gran ánimo. No puedo hablar de eso, pero admiro mucho al anciano. Mi sueño es ser el segundo mejor detrás de Ming Pei, o incluso superarlo. Al verlo mostrar una mirada tan dominante por primera vez, Su Xiao Xiao lo miró con ojos brillantes y dijo, te extraño. Definitivamente se puede lograr, así que también decidiste estudiar en el extranjero, ¿verdad? Wang Mo asintió y dijo, sí, esto ya estaba decidido cuando entré por primera vez. Universidad, de lo contrario pensarías que estoy loco por participar en una competición más. Su Xiao Xiao, ¿quieres solicitar una cuota para estudios en el extranjero patrocinados por el gobierno? Wang Mo asintió y dijo, sí, soy de una familia común y corriente. No soy de una familia pequeña como usted. Sin financiación pública ni vetas completas, la matrícula anual y los gastos de manutención serían un gran problema. Su Xiao Xiao dijo alegremente, debes estar bien. Con tantos premios, ¿quién puede competir contigo? Por supuesto, para estar seguro, le pediré al abuelo que salude con anticipación. Esto lo hará más seguro. Wang Mo no dijo nada, solo sonrió. No rechazó la amabilidad de Su Xiao Xiao. Tal como Wang Mo dijo hace un momento, sería un desperdicio no usarlo si fuera relevante. Wang Mo no era tan pedante y sintió que Su Xiao Xiao le pidió a su abuelo que saludara. Es un insulto para ti mismo. Simplemente tienen buenas intenciones. El mundo está hecho de relaciones entre personas. Tú eres quien menosprecia la relación de confianza ahora, pero te convertirás en uno. De ellos en el futuro. Su Xiao Xiao vio que Wang Mo no rechazó su amabilidad y se sintió muy feliz. Wang Mo los había ayudado mucho esta vez, y Su Xiao Xiao nunca había sabido cómo pagarle. Ahora que vio que podía ayudar él, por supuesto que estaba feliz. Lo que más temía era que Wang Mo tuviera una alta autoestima y no estuviera dispuesto a dejarla hacer esto. Por lo tanto, en este momento, Wang Mo todavía es una persona pedante en el corazón de Su Xiao Xiao. Solo aquellos que saben cómo aprovechar la situación pueden llegar más lejos. Esta verdad es muy pequeña cuando Su Xiao Xiao o Xiao Xiao entendió. Estaba muy feliz de que Wang Mo fuera esa persona. Capítulo 1098 Confrontación Al día siguiente, Wang Mo y los demás regresaron. Los resultados del premio provincial se anunciarán en medio mes y el premio nacional se anunciará en medio mes después del premio provincial. Ahora que terminó, Wang Mo ya no presta atención a los resultados. Su Xiao Xiao y Xiao Xiao y Xiao Xiao tienen una relación más cercana que él y hay muchos canales para enterarse. Si hay noticias, definitivamente le informarán lo antes posible. Posible. El primer día después del regreso de Wang Mo, comenzó a entrenar con el entrenador Chen. Este mes es el momento en que se llevará a cabo la universiada. El llamado a afilar el arma antes de la batalla no es rápido, pero de hecho, entrenar ahora es solo para que Wang Mo recuerde este estado. Cuando llegue el juego, puede llevarlo a ese estado más rápido. Desde la mañana hasta la noche todos los días, Wang Mo hacía entrenamiento físico de sensibilidad, Ruan Wan ni siquiera podía atraparlo todos los días. Entonces, cada vez que tenía tiempo, Ruan Wan iba al gimnasio a buscar a Wang Mo. Por supuesto, no fue a ver a Wang Mo para influir en su entrenamiento. Simplemente se sentó en el campo y lo acompañó, lo que la hizo sentir muy cómoda. Ese día, Su Xiaoxiao de repente encontró el gimnasio y cuando Ruan Wan la vio venir, se puso de pie. Su Xiaoxiao se acercó después de verlo. Su Xiaoxiao miró a Wang Mo, que sudaba profusamente en la cancha, y le dijo a Ruan Wan, ¿lo acompañas así todos los días? Ruan Wan dijo sin ningún signo de debilidad. Sí, está acostumbrado a que lo acompañe. Su Xiaoxiao miró a Ruan Wan y de repente se echó a reír. Ruan Wan preguntó confundido después de verlo, ¿por qué te ríes? ¿No lo crees? Su Xiaoxiao sacudió la cabeza y dijo, no, creo eso lo que no esperaba que fueras tan ingenuo. Pensé que una persona tan intrigante como tú no sería tan infantil en tus pensamientos, pero me decepcionaste. Ruan Wan frunció el ceño y dijo, infantil. ¿Me estás regañando? Su Xiaoxiao, no, solo estoy afirmando un hecho. Su Xiaoxiao señaló a Wang Mo en la cancha y dijo, ¿sabes por qué todavía trabaja tan duro cuando es tan bueno? Ruan Wan, por supuesto, él solo quiere desempeñarse mejor. Excelente, para que puedas destacar en la competencia después de graduarte. Su Xiaoxiao miró a Ruan Wan de manera divertida. Afortunadamente, antes pensaba que Ruan Wan era un oponente difícil. No esperaba que fuera tan ingenua y no se la podía llamar ingenua, a juzgar por su familia, no puede pensar en muchas cosas. Encuentre un buen trabajo después de graduarse y luego suba lentamente en la escalera. Cuando aproveche la oportunidad, se convertirá en un maestro. La gente como ellos sigue saltando de un pozo a otro, pero el ambiente en el otro pozo es mejor y no hay otra diferencia. Su Xiaoxiao negó con la cabeza y dijo, no lo entiendes en absoluto. Olvídalo, no te lo diré. Haz lo que quieras. De hecho, tengo una vida universitaria perfecta. Será bastante hermoso cuando lo pienso en el futuro. Sí. Ruan Wan pareció entender sus palabras, pero sabía que el significado de las palabras de Su Xiaoxiao probablemente no era bueno. En ese momento, Wan Mo se tomó un descanso y se acercó cuando vio a Su Xiaoxiao al margen. Wan Mo se secó el sudor y preguntó, ¿por qué estás aquí? ¿Hay alguna noticia sobre el premio provincial? Su Xiaoxiao sonrió y dijo, sí, ganamos el primer premio provincial. Ahora estamos esperando el anuncio del premio nacional. Premio. Wan Mo, esto realmente se esperaba. No es necesario que vengas aquí especialmente. Su Xiaoxiao, no es especial. No he visto a Ruan Wan en mucho tiempo. Quiero pasar un buen rato. Charla con ella. Wan Mo la miró y luego a Ruan Wan. No sabía qué tipo de medicina estaban vendiendo en la calabaza, pero esto era un asunto entre las chicas y él no podía interferir. En ese momento, el entrenador Chen llamó a Wan Mo, por lo que Wan Mo dijo, entonces ustedes charlan, yo iré primero. Después de que Wan Mo se fue, Ruan Wan preguntó con cara fría, tú también tienes una buena impresión de Wan Mo, ¿verdad? Su Xiaoxiao no lo negó. Ella simplemente asintió y dijo, sí, no lo niego. A muchas personas les gusta mirar la apariencia, pero yo solo valoro el contenido. Wan Mo es muy bueno, y mucho menos en el este. Cuando crezca, incluso si va a una escuela como la Universidad y a no Shuimu, es lo suficientemente bueno. ¿A quién no le gustaría una persona así? Pero mis preferencias son diferentes a las tuyas. Tú solo quieres ser su novia ahora, pero no me importa ahora, lo que quiero ver es si los dos podemos estar en el mismo camino en el futuro. Si un día descubro que Wan Mo se ha quedado muy atrás por mí, entonces te dejaré a esa persona. Ruan Wan desde Mo. Dijo, has estado hablando durante mucho tiempo y todavía no quieres robarme, pero no me importa. Tengo confianza en mí mismo. Y también tengo confianza en Wan Mo. Él no es el tipo de persona que ama la vanidad. Tu origen familiar no tiene ninguna ventaja frente a él. No, tal vez haya una reacción, después de todo, a ningún hombre orgulloso le gusta que lo restrinjan. En todas partes. Se puede decir que las palabras de Ruan Wan son la única debilidad de Xu Xiaoxiao, que Xu Xiaoxiao siempre ha querido evitar, pero no puede evitar. Ruan Wan estaba secretamente feliz cuando vio que Xu Xiaoxiao no tenía nada que decir después de haber discutido con ella. Después de un rato, Xu Xiaoxiao de repente se echó a reír, miró a Ruan Wan y dijo, eres muy inteligente e interesante. Al principio pensé que sería muy aburrida en la universidad, pero cuando te conocí, eras un buen oponente. Ya que tienes tanta confianza, déjame decirte algo. Después de un tiempo, la lista de participantes de nuestra escuela para la universidad se decidió y yo estoy en ella. Escuché que la universidad se llevará a cabo en el mar de China Meridional. Es muy agradable. Podrás pasar un buen rato con Wan Mo cuando llegue el momento. Es muy interesante pensar en ello. Antes de que se vaya, te dejaré este tiempo, aprecialo. Después de que Xu Xiaoxiao dijo, se alejó con orgullo. Ruan Wan originalmente pensó que había obtenido la victoria final esta vez como la última vez, pero no esperaba que Xu Xiaoxiao le diera un movimiento especial al final, lo que hizo que Ruan Wan se congelara aquí y dijera no. Al verla alejarse triunfalmente, Ruan Wan dijo poco convencido. ¿De qué estás orgulloso? No es seguro quién ganará hasta el final. En ese momento Wan Mo se acercó y preguntó, ¿Qué acabas de decir? ¿No está seguro quién perderá y quién ganará? Ruan Wan vio venir a Wan Mo y dijo apresuradamente, Quiero decir, no sabes quién perderá y quién ganará en tu competencia esta vez. Wan Mo no prestó atención a lo que Ruan dijo Wan. Cuando Xu Xiaoxiao se fue, pregunto, ¿La hermana mayor se fue? Ruan Wan asintió y dijo, Bueno, ella dijo que se había ido de antemano. Al ver a Wan Mo dudar durante mucho tiempo, Ruan Wan finalmente dijo, Wan Mo, ¿Puedes prometerme algo? Wan Mo la miró con curiosidad y le preguntó, Dime, ¿Qué te pasa? Ruan Wan, Bueno, si Xu Xiaoxiao toma la iniciativa de acercarse a ti, ¿Puedes prometerme algo? ¿Y ella y yo mantenemos distancia? Wan Mo la golpeó en la cabeza y dijo con una sonrisa, ¿En qué estás pensando en tu cabeza todo el día? ¿Qué distancia debo mantener de ella? Además, te lo dije hace mucho tiempo. Hace que ella y yo no somos lo mismo. Es posible. Capítulo 1099 Gente inesperada. Ruan Wan lo miró insatisfecho, aunque quería decir algo en su corazón, al final no lo dijo. No tienes nada para los demás, pero hay una zorra que quiere chupar tu energía Yan. Esta es la opinión más verdadera de Ruan Wan sobre Xu Xiaoxiao. Ella siente que Xu Xiaoxiao es una zorra que finge ser fría y distante en frente a los demás. Pero ella simplemente expuso su verdadera naturaleza a sí misma. Al ver lo desnuda que estaba cuando hablaba de Wan Mo, deseó poder llevarse a Wan Mo ahora. Para evitar que caigas en manos de la zorra, tengo que salvarte. Bueno, eso es todo, dijo Ruan Wan en secreto en su corazón. Después de que Ruan Wan regresó al dormitorio, le contó a Zen Wei sobre este incidente en una conversación accidental. Inesperadamente, Zen Wei se sobresaltó cuando se enteró. Puedes admitir la derrota. Ella entró gracias a sus conexiones. Aunque no tenemos una relación tan fuerte, no podemos perder contra ella. Ruan Wan, ni siquiera me importa. ¿Por qué estás en tal situación? ¿Tienes prisa? Estamos hablando de una reunión deportiva. Son solo unos días, creo que no es nada. Zen Wei, ¿Nada? Tienes un gran corazón. No digas que tú y Wan Mo no lo hacen. Tienes una relación confirmada ahora, incluso si la tienes, con la apariencia de esa zorra, solo un poco. Si usas algún medio, Wan Mo no se someterá obedientemente cuando llegue el momento. Ruan Wan dijo con incertidumbre. De ninguna manera, no no creo que Wan Mo sea ese tipo de persona. Zen Wei se sentó junto a Ruan Wan y dijo, Ruan Ruan, lo eres. Es demasiado simple. Tienes que saber que no hay gato en el mundo que no haga trampa. Sin mencionar que la otra parte es tan hermosa. Si realmente ataca a Wan Mo, piénselo, ¿podrá Wan Mo resistirlo? Puede resistirlo una o dos veces. Pero después de tantas veces, ¿todavía puede quedarse embarazada? Después Zen Wei dijo esto, Ruan Wan también se sintió un poco preocupado. Cuando Shuxi Auxiao dijo eso al principio, Ruan Wan estaba preocupado, pero ella no había otra manera, por lo que solo podía creer en el carácter de Wan Mo. Pero ahora, al escuchar lo que Zen Wei dijo que Ruan Wan se preocupaba, temiendo que pasara lo peor. Si los dos establecían una relación después de pasar más de diez días juntos, entonces comenzaría el próximo semestre. ¿No están ya fríos los lirios de día? Zen Wei sacó trescientos yuanes de su cuerpo, se los entregó a Ruan Wan y dijo solemnemente, Ruan Ruan, esto ya no es asunto tuyo. Hermana, te apoyaré con trescientos yuanes. Luego podrás ir a buscar a Wan Mo. Dale una sorpresa. ¿Crees que se sorprenderá especialmente cuando de repente te vea en las gradas después del partido? No creo que ningún hombre pueda rechazar tal sorpresa. Aunque Ruan Wan estaba un poco conmovido, ella todavía un poco preocupado. Dijo, la verdad es correcta, ¿pero puedo ir solo? Zen Wei, debe estar bien. ¿Cuántos años tienes? Incluso si vas solo al mar de China meridional, ahora somos una sociedad gobernada por ley. ¿Qué te preocupa? Mientras traigas suficiente dinero, todo lo demás no es un problema. Después de un poco de persuasión por parte de Zen Wei, Ruan Wan finalmente tomó una decisión. En julio, los estudiantes universitarios tuvieron sus vacaciones de verano. Originalmente, Wan Mo planeaba enviar a Ruan Wan a la estación de tren. Después de todo, ella era una niña y tenía algo para mostrar su estilo. Sin embargo, no esperaba eso cuando Wan Mo lo dijo, quería ir a la estación de tren, pero cuando la envió a la estación de tren, Ruan Wan la rechazó. Y Ruan Wan dijo con una expresión antinatural en su rostro, no es necesario que vayas allí, no tengo muchas cosas, solo dámelas cuando llegue el momento. La negativa de Ruan Wan fue inesperada para Wan Mo. Lógicamente hablando, escuchó que debería estar muy feliz de despedirla, pero ¿por qué parece un poco asustado ahora? Pero Wan Mo no pensó mucho en eso. Incluso si Ruan Wan tiene algún secreto o no quiere ver a alguien, es asunto suyo y no tiene nada que ver con él. Zen Wei se despidió de Ruan Wan en la estación de tren, tomándola de la mano y diciendo de mala gana, Ruan Wan, ten cuidado cuando vayas allí. Te deseo éxito esta vez. Ruan Wan dijo con firmeza, bueno, no te preocupes. Wei Wei, llamaré a tu casa cuando tenga la oportunidad. Al ver a Ruan Wan embarcarse en un viaje para buscar el amor sola con su bolso, Zen Wei la bendijo sinceramente y esperó que todo le fuera bien. Cuando Ruan Mo envió a Zen Wei a casa en la estación de tren, Zen Wei dudó durante mucho tiempo y finalmente no le dijo a Ruan Mo dónde estaba Ruan Wan. Dado que Ruan Wan había decidido darle una sorpresa, ¿no habría arruinado la fiesta? ¿Sorprendería si ella se lo dijera ahora? Zen Wei dijo con un toque de insatisfacción, Ruan Mo, te lo dije, mantente alejado de Sushi Auxiao, ¿qué tipo de familia es esa? ¿qué tipo de familia somos? Te dije que esta familia rica tiene muchas reglas. Incluso si entras, serás intimidado. Tal vez tu familia te menosprecie. Wan Mo lo miró divertido y dijo, ¿has visto demasiadas series de televisión? Sushi Auxiao es muy hermosa y tiene buenos antecedentes familiares. ¿Qué razón tienes para enamorarte de mí? ¿Estás pensando demasiado, por qué eres tan neurótico como Ruan Wan ahora? Zen Wei dijo insatisfecho, ¿no puedo preocuparme? Si tú y Ruan Ruan son por esto. El asunto se ha convertido en una pelea. Será muy incómodo para mí quedar atrapado en el medio. Si te casas, no tendré ningún problema. Piénsalo, mis dos mejores amigos son novio y novia. Entonces nuestra relación será mejor. Diferente en el futuro. ¿No sería mejor? Wan Mo. Al menos, es realmente conmovedor cómo haces todo lo posible para salvar a tus amigos. Pero Zen Wei, será mejor que no te involucres en Ruan Wan. Y mis asuntos. Muchos asuntos emocionales no son adecuados para que personas externas interfieran. Zen Wei. Lo sé, cada vez que dices esto, siempre haces un gran problema y me esperas. Estoy un poco preocupado por ustedes dos. Wan Mo, me lo prometes, incluso si es el peor resultado posible, así que no lastimes a Ruan Ruan, ¿de acuerdo? Wan Mo asintió y dijo, está bien, te lo prometo. Unos días después de que Zen Wei se fuera, el equipo de Dongda estaba listo para partir. Wan Mo solo trajo algunas necesidades diarias y no necesitaba traer nada más. La escuela se encargó de ello. Cosas como el equipamiento de competición, la ropa deportiva y las toallas de competición son responsabilidad de la escuela, no tienes que preparar nada tú mismo, además, esta ropa tiene el logo de la escuela, que también es un signo de la escuela, la publicidad, por supuesto. Después del juego, esta ropa y equipo pertenecerá a los estudiantes que participen en la reunión deportiva, lo que también puede considerarse como un beneficio de bienestar para la escuela, después de todo, muchas personas en esta época todavía anhelan ropa deportiva de marca y zapatos. Wan Mo y su grupo, liderados por profesores y entrenadores, se preparaban para ir al aeropuerto para tomar un avión a su destino. Pero cuando se estaban reuniendo, Wan Mo vio a una persona inesperada. Wan Mo miró sorprendido a la joven y hermosa Sushi Auxiao frente a él y dijo, ¿Por qué estás aquí? Sushi Auxiao sonrió y dijo, ¿Por qué no puedo estar aquí? También soy miembro del equipo representativo. Además de ustedes, los atletas, también hay otros miembros del equipo representativo. Necesitamos mucha gente responsable de su logística. Wan Mo simplemente lo pensó y se dio cuenta de que con los antecedentes y conexiones de Sushi Auxiao, unirse al equipo representativo era no es una tarea fácil. Capítulo 1100 Universiada Debido a que había una gran cantidad de personas, la escuela eligió un vuelo fletado. Ya sea intencionalmente o no, al organizar los asientos, la persona sentada al lado de Wan Mo era Sushi Auxiao. Al ver a Sushi Auxiao sentado a su lado, Wan Mo no pensó que este mayor estuviera interesado en él. Aunque era muy bueno, no era lo suficientemente arrogante como para pensar que incluso a una mujer le agradaría. No había nada malo en su mente, por lo que Wan Mo no estaba nervioso ni en ningún otro estado de ansiedad. El asiento de Wan Mo estaba cerca de la ventana. Wan Mo miró el paisaje cada vez más pequeño en el suelo fuera de la ventana. De repente, Sushi Auxiao le entregó un trozo de chicle y dijo, aquí, esto puede eliminar la tensión y el miedo. Se dio cuenta de que Sushi Auxiao pensó. Después de subir al avión, vio que Wan Mo no hablaba mucho con ella y pensó que era la primera vez que volaba. La idea de Sushi Auxiao no está mal. Estamos en 1997 y todavía hay pocas personas que pueden volar. Además, la casa de Wan Mo no está lejos de Himling, por lo que, según el entendimiento de Sushi Auxiao, se estima que Wan Mo ha sido allí desde que era niño nunca he volado en avión. Wan Mo echó un vistazo al chicle y dijo, hay aditivos en esto. El entrenador Chen no me deja comerlo. No puedo comer comida exterior en los primeros días del juego. Sushi Auxiao no estaba infeliz cuando vio la negativa de Wan Mo. Era natural volver a guardarlo en la bolsa. Sushi Auxiao, sé que no comes comida del exterior antes del partido para asegurarte de pasar la prueba de orina. Sin embargo, solo los jugadores con un desempeño sobresaliente en el juego recibirán ese tratamiento. ¿Tienes tanta confianza en ti mismo? Wan Mo la miró y le preguntó, no creerás que voy a hacer un viaje con boleto, ¿verdad? Aunque Sushi Auxiao no dijo nada, se podía ver por su expresión que eso era lo que quería decir. Después de todo a Wan Mo no le habían enseñado esto desde que era un niño. Como atleta entrenado profesionalmente, es normal que Sushi Auxiao tenga esos pensamientos. Cuando se trata de la universiada, la primera reacción de la gente es la universiada, pero Wan Mo participó en los Juegos Universitarios Nacionales, organizados por la Administración Nacional de Deportes, el Ministerio de Educación y la Liga Juvenil Comunista, y organizados por unidades provinciales y las universidades anfitrionas para cada sesión se realizan cada cuatro años, exactamente como los Juegos Nacionales. Tiene también como finalidad seleccionar deportistas destacados para los Juegos Nacionales y mejorar las capacidades integrales de los estudiantes universitarios. De hecho, el 80% de cada universiada son atletas profesionales, después de todo, cada universidad tiene matrícula deportiva especial, por lo que no faltan atletas profesionales, especialmente el Instituto Capital de Educación Física y algunas universidades famosas que conceden gran importancia al deporte. Es una forma de mejorar la reputación de la escuela. El requisito de edad para los miembros del equipo que participan en la universiada es entre 17 y 28 años, y la mayoría de ellos son estudiantes actuales. Los estudiantes dentro de los dos años posteriores a la graduación pueden participar, por lo que el 20% restante son todos estudiantes genuinos como Wang Mo. Son estudiantes universitarios y no ingresaron a la universidad a través de un reclutamiento deportivo especial, por supuesto, su función es más resaltar y aumentar sus conocimientos y complementar sus currículums. Xuxiao pensó que Wang Mo también era de esta naturaleza. Wang Mo no le explicó demasiado. Rara vez veía su entrenamiento y era normal no saberlo. Si Wang Wang estuviera aquí, definitivamente refutaría a Xuxiao porque viene a ver entrenar a Wang Mo cada vez que tiene tiempo y sabe muy bien en qué nivel se encuentra Wang Mo. Al ver que Wang Mo sonrió y no dijo nada, Xuxiao continuó hablando con él sin buscar problemas. Después de varias horas de viaje, Wang Mo y los demás se registraron en el hotel preparado por el organizador. Esta fue la primera vez que Wang Mo participó en una reunión deportiva tan formal en tantos mundos. Aunque antes había visto competencias a gran escala como los Juegos Olímpicos en el lugar, estaba sentado en las gradas y no se podía comparar con el participantes. Aunque no hay mucha gente en las gradas, después de todo, es solo una reunión de deportes universitarios, no una olimpiada de alto nivel, pero todos los estudiantes universitarios de la ciudad anfitriona que tengan tiempo vendrán a verlo, y también hay gente que les gusta el deporte, por lo que el número de personas sigue siendo considerable. En la ceremonia de apertura, cuando Wang Mo entró al lugar con todos, fue una sensación diferente al mirar desde abajo. Al ver a Wang Mo mirando fijamente las gradas, el entrenador Chen pensó que era la primera vez que participaba en una competencia a tan gran escala y estaba nervioso, por lo que se acercó para consolarlo. Está bien. normal de tu entrenamiento habitual, definitivamente obtendrás buenos resultados. Sí, lo entiendo, entrenador. Wang Mo en realidad estaba un poco emocionado, no sé cuánto tiempo ha pasado desde que me sentí así. Es diferente de la emoción de estar con una mujer cuyo corazón late. Este es el tipo de emoción que hace que todos los músculos del cuerpo parezcan moverse. La última vez que me sentí así fue cuando disparé mi primer tiro en el mundo del acecho, en el mundo del asalto de soldados, cuando tuve mi primer combate real, y ahora me siento así otra vez. Aunque los juegos duraron más de 10 días, las pruebas de atletismo ocuparon el primer lugar y hubo una competencia de clasificación el primer día. Por lo tanto, Wang Mo tuvo una competencia el primer día. Wang Mo no mostró toda su fuerza. Mo y los demás. Ya había descubierto en qué universidad se llevaba a cabo, por lo que vivía cerca de la universidad y, por supuesto, no lejos de dónde vivían Wang Mo y los demás. Cuando Wang Mo vio a Dong entrar al lugar durante la ceremonia de apertura, encontró a Wang Mo mediante una búsqueda cuidadosa. Sin embargo, no importa cómo llamó o saludó, fue abrumada por otras personas cercanas. Wang Mo abajo no fue visto en absoluto. Cuando Wang Mo participó en la primera competencia de clasificación, cuando Wang Mo vio a Wang Mo cruzar la línea de meta primero, estaba tan emocionada que gritó el nombre de Wang Mo, pero Wang Mo abajo no pudo escucharlo en absoluto. Esto hizo que Wang Mo se sintiera muy angustiado. Wang Mo no podía ingresar al hotel en el que se hospedaba. ¿No fue esta vez en vano? Sin embargo, Wang no fue una persona que se rindió fácilmente. El primer día es la ronda de clasificación, en competiciones posteriores solo podrán participar los jugadores que pasen la línea, el indicador de pasar la línea es el desempeño de los deportistas de primer nivel. Se puede decir que la mayoría de siempre que pasen la competencia clasificatoria, la mayoría de ellos son de diversos campos y reclutados a través del atletismo universitario. A continuación están la primera y segunda ronda, las semifinales y la final. La carrera de 100 metros planos en la prueba de atletismo se completará en los primeros días de la inauguración y es la prueba en terminar más rápido. El primer día, Wang Mo pasó la ronda de clasificación, el segundo día, Wang Mo pasó la primera ronda como primero del grupo y lo mismo ocurrió el tercer día. Después de muchas rondas eliminatorias, solo 16 personas llegaron a las semifinales. Shuxiao que también estaba en las gradas en ese momento, se sorprendió mucho cuando vio que Wang Mo realmente podía caminar hasta aquí. Al principio, pensó que Wang Mo estaba aquí para reunir gente. Después de todo, él no era un atleta profesional. Entre muchos deportes profesionales, Wang Mo puede destacarse. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.